Cuidado ¿Construirás tu casa sin planos? Evita perder dinero debido a modificaciones por incompatibilidades o por un mal diseño Construye con planos diseñados por especialistas Diseño y elaboración de planos Planos arquitectónicos, planos estructurales, planos sanitarios y planos eléctricos JAPS Ingenieros, escríbenos al número 907-513-775 No te arriesgues, construye con un plano ¿Necesitas ayuda con tus tareas? ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones Academia Montrer, excelencia en educación virtual Brindamos reforzamiento, apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados Con la metodología de enseñanza y learning Utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación Te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de Matemáticas, Ciencias, Letras e Inglés En los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y superior Búscanos en Facebook como Academia Montrer O escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924 Impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavid Los mismos sucesos, distintos puntos de vista Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener Milagros Leida entrevista Minutos antes de las 9, lo aman y lo odian El televidente nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después de las 10, irreverente y políticamente Increíblemente incorrecto Combaters De lunes a viernes, tus noches son de opinión Solo por Willax Este viernes, Dr. Borda El médico de cabecera de millones de peruanos Entra en consulta Con importante información preventiva Y los mejores consejos Para que tú y tu familia lleven una vida saludable Dr. Borda Este viernes a las 10 y 30 de la mañana Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación Tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello, sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración encuentra la opción de buscar canales Luego entras a sintonización automática y listo Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor Mantente al día del acontecer nacional e internacional Con Willax.pe Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web Dando clic en el botón suscribirme Y listo Política, actualidad, deportes Lo mejor del espectáculo y mucho más Estés donde estés Con Willax.pe Denunciante Olenka Mejía Olaya Denunciado Jefferson Falcán Denunciar hechos de violencia familiar En la modalidad de violencia psicológica En su agravio por parte de su ex enamorado Jefferson Falcán Denuncias por difamación donde se refiere a ella como una estafadora Una meretriz Son cosas irrepetibles La palabra hombre a él le hace Le queda muy grande Jefferson, te ratificas en tu denuncia Contra Olenka Mejía El tremendo programón que va a haber en Amor y Fuego con Rodrigo Y sí, sí chicos Voy a estar hablando de absolutamente todo Porque Cristian Castro no me va a poder seguir negando mi amor Así que voy a contar todo De lunes a viernes Willax lo tiene todo Minutos antes de la una Y minutos antes de las seis La corte más famosa de Latinoamérica Entra en sesión Caso cerrado A la una y cincuenta Pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo Elegida por las familias peruanas por más de quince años Amor y Fuego A las cuatro y diez Juegos, concursos y muchos premios En el programa más regalón de la televisión Tu mejor compra A las cinco y diez Consejos, moda, tendencias y espectáculos Un día en el mall Confirmado Willax lo tiene todo Porque donde todos piensan igual Nadie piensa La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides Para desmitificar a una heroína Pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides Los mismos sucesos Distintos puntos de vista Minutos antes de las ocho Los invitados que todos quieren tener Milagros Leida entrevista Minutos antes de las nueve Lo aman y lo odian El televidente nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después de las diez Irreverente y políticamente incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax Este viernes Doctor Borda El médico de cabecera de millones de peruanos Entra en consulta Con importante información preventiva Y los mejores consejos Para que tú y tu familia Lleven una vida saludable Soy cariñosa Golosa Solosa Una loca Manosa Encima orgullosa Quiero ver a la nena Así Llevo el momento de entrar A una zona donde Pobos ingresa ¿Qué sigue? Me falta una novia peruana Con Johanna Sanmiguel Prefiero tomar tiner Mando trevida y Solari Nos cantarías alguito Pobos ingresa Y quiero tener Paren todo Rodrigo Y Gigi Los Reyes El Will Morifuego En momento de empezar El show Empezó el desagrado Denunciante Olenka Mejía Olaya Denunciado Jefferson Denunciar hechos de violencia familiar En la modalidad de violencia psicológica En su agravio por parte de su ex enamorado Jefferson Denuncias por difamación Donde se refiere a ella Como una estafadora Una meretriz Son cosas irrepetibles La palabra hombre a él le hace Le queda muy grande Jefferson ¿Te ratificas en tu denuncia Contra Olenka Mejía? El tremendo programón que va a haber En Amor y Fuego con Rodrigo Y Gigi, chicos Voy a estar hablando De absolutamente todo Porque Christian Castro No me va a poder seguir negando Mi amor Así que voy a contar todo Este viernes Doctor Borda El médico de cabecera de millones de peruanos Entra en consulta Con importante información preventiva Y los mejores consejos Para que tú y tu familia Lleven una vida saludable Doctor Borda Este viernes a las 10 y 30 de la mañana Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando en traerte la mejor señal Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación Tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello, sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración encuentra la opción de buscar canales Luego entras a sintonización automática Y listo Willax Comprometidos para darte siempre lo mejor Mantente al día del acontecer nacional e internacional Con Willax.pe Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web Dando clic en el botón suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.pe Denunciante Olenka Mejía Olaya Denunciado Jefferson Pajam Denunciar hechos de violencia familiar En la modalidad de violencia psicológica En su agravio por parte de su ex enamorado Jefferson Pajam Denuncias por difamación Donde se refiere a ella como una estafadora Una meretriz Son cosas irrepetibles La palabra hombre a él le hace Le queda muy grave Jefferson, te ratificas en tu denuncia Contra Olenka Mejía El tremendo programón que va a ver En Amor y Fuego con Rodrigo Y sí, sí, chicos Voy a estar hablando de absolutamente todo Porque Cristian Castro no me va a poder seguir negando Mi amor, así que voy a contar todo De lunes a viernes Willax lo tiene todo Minutos antes de la una Y minutos antes de las seis La corte más famosa de Latinoamérica Entra en sesión Caso cerrado A la una y cincuenta Pasa tus tardes Acompañado de la dupla más querida del espectáculo Elegida por las familias peruanas Por más de quince años Amor y fuego A las cuatro y diez Juegos, concursos y muchos premios En el programa más regalón de la televisión Tu mejor compra A las cinco y diez Consejos, moda, tendencias y espectáculos Un día en el mall Confirmado Willax lo tiene todo Porque donde todos piensan igual Nadie piensa La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides Para desmitificar a una heroína Pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides Los mismos sucesos Distintos puntos de vista Minutos antes de las ocho Los invitados que todos quieren tener Milagros Leida entrevista Minutos antes de las nueve Lo aman y lo odian El televidente nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después de las diez Irreverente y políticamente incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax Este viernes Doctor Borda El médico de cabecera de millones de peruanos Entra en consulta Con importante información preventiva Y los mejores consejos Para que tú y tu familia Lleven una vida saludable Doctor Borda Este viernes a las diez y treinta de la mañana Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando en traerte la mejor señal Por eso Para seguir disfrutando de nuestra programación Tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración Encuentra la opción de buscar canales Luego entras a sintonización automática Y listo Willax Comprometidos para darte siempre lo mejor Mantente al día del acontecer nacional e internacional Con Willax.pe Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web Dando clic en el botón suscribirme Y listo Política, actualidad, deportes Lo mejor del espectáculo y mucho más Estés donde estés Con Willax.pe Denunciante Denunciante Olenga Mejía Olaya Denunciado Jefferson Denunciar hechos de violencia familiar En la modalidad de violencia psicológica En su agravio por parte de su ex enamorado Jefferson Denuncias por difamación Donde se refiere a ella como una estafadora Una meretriz Son cosas irrepetibles La palabra hombre a él le hace Le queda muy grande Jefferson ¿Te ratificas en tu denuncia contra Olenga Mejía? El tremendo programón que va a haber en Amor y Fuego con Rodrigo Y sí, sí chicos Voy a estar hablando de absolutamente todo Porque Cristian Castro no me va a poder seguir negando mi amor Así que voy a contar todo No sé qué está pasando Energéticamente Pero sea lo que sea que esté pasando No me voy a dejar Y ustedes vinieron a ver mi show No aguantó más Karol G pasa una tras otra Emocionada se secaba las lágrimas en su show en Guatemala Mientras que sus fans la animaban Y es que la bichota no la está pasando nada bien Hace solo unos días Les mostramos que casi no la cuenta en su avión privado Fue alrededor de las nueve de la noche Hora de Los Ángeles Cuando el aterrión tuvo que hacer ese aterrizaje Aquí en este aeropuerto en Banais Y definitivamente toda la familia se llevó el susto de su vida Se imaginan pasar este susto porque el piloto reportó que había humo en la cabina El jet privado de la bichota aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Los Ángeles Para evitar una tragedia Lo más insólito es que la cubana Moni Vidente lo predijo hace cuatro meses La que está embrujada ¿Quién? Corre peligro Karol G Karol G Karol G 32 años Que lo más seguro Que es una santería muy fuerte A ella se tiene que cuidar en el avión Se tiene que cuidar en los accidentes Se tiene que cuidar de las brujerías Karol G es una alerta Porque el diablo está detrás de ti Cuídate de los accidentes Cuídate del avión Cuídate de esa mala vibra O sea te quieren ver triste, infeliz Terrible lo que está pasando con Karol G Primero el avión Y ahora se va la energía en el concierto de Guatemala Amigos Recen por ella Para su protección Karol G Trata de ponerte una medalla de plata Y agua bendita en la nuca y frente Y rezar el Salmo 91 de la Biblia Yo rezaré por ti No sabemos si es brujería o mala suerte Pero algo es Anuel ¿Eres tú? Porque el Anuel no se la... Anuel suéltala ya Anuel es un santero de primera Pero lo que sí es seguro es que sus fans son más Y la buena vibra que ellos le mandan es más fuerte Y se los agradecía a través de Telegram Los amo mucho y siempre, siempre voy a hacer todo y más de lo que pueda para no fallarles Así como ustedes, no me fallan a mí Karol, muy nerviosa, logró bajar del avión para ser consolada por su staff y familiares Es muy, muy peligroso Yo creo que es una de las emergencias más críticas que se pueden presentar en vuelo Humo en cabina, lo cual reduce la visibilidad para nosotros en la operación posterior Intoxica a los pasajeros Puede dañar otros sistemas Esto no detuvo a la bichota Y llegó a Guatemala siguiendo con su gira Sin imaginar que se llevaría otro susto Se murieron los generadores de la energía de todo el escenario No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando No me voy a dejar Y ustedes vinieron a ver mi show y lo vamos a hacer Y así mientras va volviendo, pues vamos a venir a los que vinimos a cantar Y el show continuó como se pudo ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Empezamos una nueva semana juntos Y ya es lunes 4 de marzo Y ha llegado el momento de empezar el show ¡Bienvenidos! ¡Lunes, lunes arrancando la semana! ¡A subir el ánimo! ¡A vibrar alto! ¡Eso Rodrigo es la actitud! ¡Que no descarga! ¡No te encanta! ¡No fascina! ¡No vuelve loco, loquito loco! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Vamos Perú, resiste! ¡Lúcete Rodrigo, lúcete! ¡Ahí va el más churro de la operación peruana! ¡Tú, solamente tú! ¡Puedes conseguir! ¡Hacerme feliz! ¡Ya ya voy! ¡Pasa libertad! ¡Para la mejor! ¡Gracias por elegirnos como todos los días! ¡Por el aire de Willak Televisión! ¡Peruanos en el mundo! ¡Tú que estás en Estados Unidos! ¡En Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Costa Rica, Noruega! ¡Desde Taraposto! ¡Todo mi gente de Taraposto, Puerto Malmeras, Yurimahuas, Iquitos! ¡Desde donde más te dice que no venís! ¡Desde Cusco, de Moquegua, de Tacna! ¡Desde Madrid, Sevilla, Tilbao! ¡Desde Barcelona, gente de Milano, Venecia, Florencia, Dinamarca, Finlandia! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Desde Madrid! ¡Desde Madrid! ¡Es donde quiera que estés! ¡Qué bueno es volver a verte aquí! ¡Bienvenidos a todos! De verdad, hoy empezamos la semana potente. ¡Qué bueno! La Zacachaira. ¡Uy, Dios! Por favor. ¡Tranquila! Que no lo vea. Hoy, gracias, Tuti. Que escondan todas las armas, pulso, cortantes de su alrededor. Sabemos que la Zacachaira es de alta peligrosidad, de alta peligrosidad. Así que hoy, Zacachaira, cuerpo a tierra contigo, cuerpo a tierra, porque... Después de ver al Brian, como lo vas a ver hoy, ahora entiendo por qué mis rodriguistas, mientras yo estaba en Puerto Palmeras, me reventaban y ahí en la plataforma de... Se han dejado de seguir, otra vez se han eliminado sus fotos y ahora todo tiene sentido. La Zacachaira. Hoy, avísele que no se pierda el show. Además... ¡Oh, que se lo pierda! ¡Ella, que se lo pierda! No, sí, mejor... ¡Ella, sí! Mejor hoy, distráiganla, distráiganla. ¡Se vayan a pasear al parque! ¡Pítenla a comer! Sí, sí, sí. ¡Dámela y dilen para dar una vuelta! ¡Se vayan al centro comercial! Igual mis rodriguitas ya la han etiquetado en mi última publicación ahí en arroba, Rod González L. Y ha apalicado. La han etiquetado, gracias, Guti. La han etiquetado y le están diciendo allí... Ya es muy tarde para esto, ya se debe haber enterado. Igual una cosa es que te encuentren y otra cosa es que vean. Claro, una cosa es que te encuentren y otra cosa es que vean, es cierto. Ahora, ¿qué le dicen a la Zacachaira? De todo, dicen ahora a la Zacachaira, al Brian, ya le quitó la mención de compromiso con él y sus fotos. Tampoco le duró la familia, le ponen. Claro, si estaban viviendo juntos, sacaba pecho, cara, todo por él. Lo peor de todo es que la Zacachaira invirtió dinero en la casa de Brian. Ya saben, para la próxima no inviertan ni un sol en casa ajena. Así están poniendo, mira. Imagínate, ¿ah? Potente, no me lo pierdo. Hoy, para en todo, desde donde quiera que estés, conéctate porque también, más adelante, en tu pantalla. Gracias. Jefferson Parfán no le gustó para nada que se refiriera a Olenka Mejía como su novio, como su novia, como su pareja. Ya bueno, como su saliente. No le gustó. Y en cambio, la ha tratado y... Según ella, ¿no? Según ella, y según se lee ahí, como si fuera, pues, este, una meretriz. Me imagino que para ella hacer esa denuncia es porque tiene pruebas. ¿Habrá sido por WhatsApp? Oye, Delany, la próxima demandada, ten cuidado, por favor. La futura, la futura. Porque la Delany es la futura demandada. Así que anda viendo, anda viendo conseguirte un buen abogado, anda viendo de conseguirte un buen bufet, que te defienda y que saque la cara por ti porque... Pero no paran, ¿ah? Mira cómo es, no para, no para, parece que como tiene tiempo libre, ¿no? Todos, sí, yo también, todos tienen tiempo libre para eso. Y hoy, más adelante, en breve, en tu pantalla, aquí en el show, Lita Peso vendrá en directo a estar con nosotros y con toda la información que tenemos para ella y todo este desacuerdo, todo este mal sabor que nos ha dejado su participación en Viña del Mar, como la gran artista que es y... El jurado. Claro, el jurado, ella no. Ella no, ella siempre lo deja bien. La incongruencia, ¿no? La incongruencia, la contradicción con el mismo tema, con una fecha de diferencia. Ella viene hoy y también estará en nuestro show Clarita Kim. Ella es una chica trans que asegura, asegura que tuvo algo con Cristian Castro Valdez. ¡Me muero! ¡Me muero la Clarita! Pero la ex dijo que no, que había estado 24-7 en Uruguay con él, que no, que no, que era imposible eso. Bueno, siempre hay, siempre hay un momento de descuido. Unos minutitos libres, unos minutitos libres. Me parece que lo puede aprovechar muy bien. Y, oye, hablando de la Karol G, volvamos a lo que hemos iniciado el show. Bueno, hay épocas malas, rachas malas. Hay nubes, hay nubes. Así como no puede ser toda la vida perfecta Karol G, es una mujer exitosa, es una mujer que le está viendo la cara al triunfo de su carrera y que está conquistando el mundo, no solo el mercado latino, el amor le va bien. Y bueno, el desperfecto que sufrió en el avión el viernes, como te conté desde Puerto Palmera, que justo lo vi en el aeropuerto. ¡Qué miedo! Es como ponerte a ver la sociedad de la nieve cuando estás en el avión el vuelo. ¿Te acuerdas, Rodrigo, que cuando pasó lo de Piñeira, yo le comenté a María Cifuentes, María Cifuentes, y él dijo que... Rosa María. Rosa María Cifuentes, perdón, y la gente tenía que tener cuidado con los aviones chicos, con los transportes chicos aéreos. Transportes chicos aéreos. Cuando yo le comenté lo de Piñeira, lo del helicóptero, y ella me dijo, justo ayer lo había dicho en una transmisión, que con así aviones chicos, helicópteros, que tengan cuidado a la gente. O sea, aviones chicos, avioneta, aviones... Claro, como así, como las cosas privadas. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué dijo ella? No, no, me dijo chicos, especificó, chicos. Ah, ya. No, mi vuelo perfecto, atrapó todos, 50 minutos, salió. No, imagínate todos los días hay 20 millones de vuelos. La tripulación que me hizo llegar su cariño también, se lo agradezco, todo bien, todo bien. Pero, bueno, y luego de eso, imagínate llegar, ¿no? Llegar que... Angustiada ya. Angustiada, porque llegar y que el avión, pues, este, empieza a salir humo de la cabina y tú debes caterrizar de emergencia, este, la viste cerca, ¿no? La viste cerca es un momento en el que te marca, definitivamente, un momento de emergencia aéreo te marca. Pero llegar y que además se le apaguen todas las pantallas y es como para ir pensando en pasarte el huevo, ¿no? Más que eso, más que eso. Sí, bueno, hacerte una limpia, full, ¿no? Litros de agua florida, litros de agua florida para la Galo G, hacerte una limpia. Pero, bueno, hay energías de todo tipo y a veces que la vida, pues, es así, no, no, es cíclica, ¿no? Todo te va a pasar bueno. Que no la feste. Pero además termina el concierto y se abren los disparos y hay tres muertos. ¿Por qué? Porque así de poco vale ahora la vida en el mundo entero, ¿no? Luego la presentación de Karol G en Guatemala se vio empañada por una tragedia que dejó tres personas fallecidas en la madrugada del domingo. Y según informes policiales, al terminar el evento, dos hombres se dirigieron a su vehículo, se dieron cuenta que los cristales estaban rotos. Entonces comenzaron una discusión con la persona que les había pagado para cuidarlo cuando este sacó un arma. O sea, la persona que te cuida el auto, llegas, tú encuentras tu auto destruido. Le reclamas. Le reclamas porque aparece, porque la gente propina por el auto pero se aparecen solo cuando te vas. O sea, es como que te cobraran el alquiler de un espacio que es suyo. Ni te lo miraron, ni los viste cuando llegaste, pero te lo cuidan. Pero cuando te lo cuidan y les reclamas que están rotos, sacan un arma y te disparan. O sea, llegan que es la tierra de nadie, ¿no? Causándoles la muerte para luego una bala perdida que habrá con la vida de más de otra persona de 31 años que además estaba embarazada. Ay, señor. Uy, vaya tragedia. Más tarde el hombre, acusado de disparar, fue puesto bajo custodia. Bajo custodia, que lo metan preso. Pero bueno, buenas noticias. Buenas noticias por otro lado. Así está el mundo, ¿no? Así está el mundo y esta vez ocurrió afuera del concierto de Karol G. Sí, pero así está el mundo entero. Pero en medio de esto, un paréntesis, no todo va a ser malo, parece que es el amor, le sonríe. Mira por qué. Karol G, mi esposo me quiere dar por ti. Pero es que ella ya se comprometía. Ajá. La vida sí le sonríe en el amor a la Karol G. Oye, pero cuando dijo comprometido, porque parece que es mi pareja, ok, tú dices ya que me voy a casar. Porque uno también cuando dice pareja, no, yo tengo pareja, tengo compromiso. El esposo me quiere dar por ti. Pero es que ella ya se comprometía. Ya, pero ahí, ¿me entiendes? Pero comprometido, no, la palabra comprometido tiene una carga. No, yo ya estoy con pareja. Pero depende, pues, donde estás con alguien, dice, no, yo tengo un compromiso. O sea, estás con alguien, pues, seria, fija. O sea, yo lo tomaría... Para mí la palabra comprometida se refiere a compromiso. Para mí también. Pero también puede ser un compromiso el estar con alguien y tenemos un compromiso de estar juntos. O sea, no necesariamente que ya es de novia y que se va a casar y tiene anillo. Puede ser, ¿ah? Porque cuando estás con alguien tú dices, sí, 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 comprometida, tengo un compromiso. Pero no es, no, no sé, pero, bueno, no. Puede ser. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí está comprometida, no sé. Un anillo que se va a casar. que se refiere a eso, porque si no diría yo estoy con pareja, yo ya estoy con el Ferche eso diría, pero también pues si no yo ya tengo un compromiso, estoy comprometida o sea, tengo a alguien que todo el mundo lo sabe pero cuando uno usa la palabra comprometida pero acá en Perú derribó a alguien y ella a ver, en Colombia a ver, que no digan los colombianos, exacto a ver, que nos digan los colombianos que nos ven mucho así que claro, si, nos vemos porque yo justamente digo, bueno, pero son peruanos que viven en Colombia no, los colombianos de Colombia y de Colombia también así que los colombianos nos ven porque ven mucha televisión peruana es verdad bueno, vamos entonces ahora con Fabio Agostini que arma juerga por su cumpleaños ahora, en ese cumpleaños ha pasado de todo y hemos visto a un Facundo hemos visto a un Facundo este fin de semana que ha andado bastante cariñoso y te vamos a contar también con quién mira ¡Vamos! que vinieron, muy bien mi hermanito de Perú yo lo traí tú muy bien y que claro, Pamela mira cómo te he visto hace mente a uno porque eres un alcahuete porque eres un alcahuete porque eres un alcahuete y nadie lo puede negar jajajaja ay, perdón Fabio ay, es que ha sido tu cumpleaños y queríamos cantarte el capo verde hemos visto que la has pasado bien y sobre todo en buena compañía fue cumpleaños de Fabio Agostini y los saludos de sus amigos nos hicieron esperar el canario que ahora anda participado del reality chileno Tierra Brava y todos sus amigos se han apuntado en este santoyo no podían faltar sus causas de estas tierras lorchas que se han pagado un pasaje para verlo un palumpa que va de llaver a todos sitios el guacho Facundo que no sé qué rayos tenía puesto parecía que el tigre del circo le había rayado el polo ¿y dónde voy a estar? ¿a dónde estoy? ¿con quién estoy? ¿con quién? acá ¿con quién? ¿con quién estoy? ¿con quién? ¿y vieron mis hermanos aquí? ¿mis hermanos? hermanito Facundo, coño mi coño, carajo mira esa peluca mira esa peluca parece un niño encima no sé por qué quería chaparse a Fabio como de lugar no sé a qué juegan estos qué raro y bueno hostilis ahí pa' la... ¡vamos! pero es más que vinieron muy bien los hermanitos de Perú que sinceramente yo no sé comadre cómo es que la baigorra le ha soltado la cadena la otra vez ya sabemos lo que pasó ay no se ale yo que todo le hubiera dado permiso pero bueno confiada la muchacha ahora que están de novios de todas maneras pues no aunque podemos decir que la baigorra lo ha maestrado bien bonito a su samurai porque a la hora de preguntarle ¿dónde Michi se van a seguirla? él por atrás se quiere hacer el santito ¿a dónde andamos? a la casa, a dormir, a dormir ay ya que sople las velas el cumpleañero nomás a ver estoy muy feliz por eso gracias a todos por venir aquí vamos tío llegó la hora de seguir con la juerga y de verdad que la siguieron en una disco tal cual dijeron el guacho bien acompañado y a su costado a esta discoteca si la dejaron entrar qué rico caracho mientras que la voz de fondo de su amigo decía cada cosa si así son mis amigos ¿por qué quiero enemigos? que claro Pamela mira como te decía fácilmente a uno mira que fácil que vendía a uno esa es la Pamela esa chica que está abrazando es una de las compañeras del reality de Fabio a la que le dicen Pamela la fiera y que Agostini ya se la abrochado en un abrazo fraternal de compañeros oh si también estaba por ahí de cacería mirando tú sabes que cuando está Fabio de por medio uno tiene que tenerle miedo por algo le dicen el Lord Tingo Stini Tingo dice Tingo Tingo Stini ay no apareció pero quién sabe tal vez lo estén encubriendo ay no mentira mentira es solo una bromita pero la próxima hija no te quedes chapa tu maleta y anda tú también qué divertido qué buenas fiestas que hay en Chile también que se ve buena todos viajaron para allá mira quién dice oye ahora eso se pasó de fusivo ¿no? este Facundo mira Facundo hace tiempo le había apuntado la placa a Fabio que mira quería chapárselo como de lugar con la excusa del cumpleaños pero sigue con eso ¿eh? ¿qué? ¿tú crees que siga con eso? ¿cómo que siga con eso? ¿es algo que se te pasa con el tiempo? no es que nunca más es un mal la casa no 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 Chepi lo que pasa es que nunca más nunca más además de eso que ocurrió en Argentina con el chocolatero se lo ha vuelto a ver a Facundo así como que por el otro bando desde que ocurrió en Argentina que se le vinculaba con el chocolatero Ricardo Ford claro ya él ha llegado a Lima y nunca se lo ha visto y nunca y no creo que él tenga un tema para esconder no no me lo imagino no pero de repente este Fabio le despierta ese lado que tenía dormido le hace recordar no sé no sé porque tenía unas ganas de darle un beso que digo no pero y cuando ahí no se lo dio y ya lo agarra de acá y lo aprieta no sé esos jueguitos de esos lenguajes no verbal hablan mucho los españoles y los argentinos tienen mente más abierta de verdad no sí pero tú te das cuenta que Fabio también tiene la mente muy abierta pero no tiene ganas de tener más que la mente entonces el único que veo como por la labor es a Facundo y sí y sí es bueno con Facundo no tú te das cuenta mira la posición de Fabio es como que y eso no lo convierte ni en homofóbico ni nada no quiero que me des un beso porque no me gustan los hombres y ya está no es que ay mira como lo rechaza no quiere pues no quiere pero el otro quiere y quiere y quiere entonces también es como no es que lo agarra de prevenir no no entonces eso también Facundo no te eches Facundo no insista no insista no insista sale de Perú y se alborota se alborota ya regresa regresa a sus andanzas como se llega a Argentina claro se llega a Argentina no sé se fue a Chile se fue a Chile y quería quería regresar ¿quería regresar roto? ay 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 Facundo bueno que divertido se la pasaron que grande ¿no? se la pasaron que grande como ese nuevo look así a lo african look ¿african? no así así como alborotado pero tanto como african no puedes decir así como alborotado me pasaste unos kilómetros ¿no? antes se llamaba así african look antes african pero african es con ya puede pepe pero este simplemente un se ha cortado los costados y se ha dejado otro alborotado ya no se echa gel mira es que lo ha recién despierto de repente está ya no se echa gel algo pues él no se echa así para atrás ¿qué? ¿qué cosas? cera bueno cera gel laca qué sé yo el gel no te lo deja muy así pero él era muy así él era así como perfectito como muñeco torta bueno el pelo así perfectito pero puede ser hay ceras más espesas que otras no creo que sea el gel es como así como estoy inventando de repente no será baba pero para atrás puede ser puede ser a ver quién más estaba pantalla completa por favor mira a ver quién más estaba ahí la chirly la amiga Pamela la chirly y la amiga Pamela oye hablando de eso Facundo estuvo bien cariñoso con Pamela mira cómo está ya que pero que Facundo estaba con ganas de apretar lo que venga lo que venga pero mira mira cómo la agarra la cintura mira ese momento mire ese y el cuello y el cuello ahí cucharón cucharón cucharita cucharón parece que esa es la pose preferida de Pamela parece mira mira con Fabio también mire le gusta tiene el abrazo y la chirly ahí íntima 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 mira Ozzy también pasándola bien con su con su polo así sin manga para mostrar la musculosa claro si cuesta trabajo que se vea claro que para eso se maten en gimnasio hay que salir de enseñar esos polos a mí no me gustan pero es que cuando uno va al gimnasio se nota igual o sea una persona que tiene ese cuerpo tú te pones una camisa un polo una cafarena lo que sea y se nota pero bueno pero hay gente que quiere que se muestre que se muestre no que se note quiero mostrar no quiero que lo note y por eso y se ponen por lo que quieran ahí está y van así Club Amanda y levantan como locos como locos loquitos locos como locos loquitos locos ahí los tiene bien celebrando bien otro día ¿no? Austin también de vuelta a la soltería mira ahí Austin soltero sí solo nunca ¿no? siempre está rodeado siempre está bien acompañado bueno no es un chico no es un chico que pasa inadvertido tampoco en una discoteca ¿no? no es guapo y sin vodka le vas imagínate con unos vodka lo ves pasar y dices pero ¿de dónde ha salido esto? pero ahí todos están bien cariñosos ¿no? beso por aquí beso por allá así son todos me quedo paso ahí los tienes haciendo grupo y pasándose en el grande en Chile para celebrar el cumpleaños de él Fabio Agostini que es bastante querido por varios de sus amigos feliz cumpleaños para él y ahora esta recomendación para ti y atención López Alover sabían que la salsa de culantro López es práctica fácil y lista para usar con la salsa de culantro López pueden preparar infinidad de platos como un exquisito arroz con pollo un aguadito un seco norteño que delicia si aún no lo han probado ¿qué esperan? encuétalos en tu bodega o mercado favorito ya aperturamos oficina en la ciudad de Pucalpa de la naturaleza su meta solo con quien grite lo fuerte obviamente con López muchísimas gracias López gracias López más adelante otra noticia buena inesperada para algunos ya se veían sospechando desde hace mucho Angie Arizaga y J.B. esperan su primer hijo anuncia que está enganazada y en breve esto también en tu pantalla pero ahora ahora sí verdad porque al principio cuando estaban al mes ya se embarazó a Angie porque se engordó un poco se embarazó a Angie tenía gases se embarazó a Angie la dejan no la dejan déjela como Nicola que no la deja a Wendy porque ahora están juntos y revueltos y enseñan su nidito de amor míralos también les platico que si queremos mucho a Nico aquí todo pero también hace falta que vaya a su tierra un mesecito dos mesecitos no le hacen daño bueno yo lo único que quiero decir es que está bien gente que las personas como Nicola tengan mucha seguridad que esté padre que esté padre pero no hay que no hay que abusar de la seguridad a veces él no tiene buenas buenos atributos que le dio pero es simpático y también lo que sí queremos pedirle a los fans es que nos regalen un horno nuevo de microondas porque esto es de juguete veanle no le cae mira vean que le cae un día no mamen como andan en ese horno voy a mandar a que compren un horno me estoy mandando a que compren uno gigante viejo ay que vergüenza Nico iba a que abren el refri pero como que que cosa mira todo no hay nada como que no hay nada mira pollo carne aquí hacemos yoga en la mañana a las 6 de la mañana nos bajamos Nicola Agus Agus es más más batallar batallar para que se despierte pero tenemos nuestra clase de yoga viene una instructora que se pone ahí y la hace de lo uno de yoga tónico obvio hago la posición del halcón de la cobra perrito muerto patada al foco la gente del Perú va a ver que esto es algo injusto porque Nico tiene el cuarto más grande con jacuzzi con todo muy grande bueno pero sabemos que no tiene muchas cosas grandes pero en calma esta cama donde duerme Nico enorme muy grande no sabemos por qué si claro calzones no no ese es antiguo te lo explico yo creo que algunas chicas por allá por el Perú van a reconocer algunos calzones sigue con los mismos rotos pero podemos ver Nicola no ha madurado tiene todavía muchas cosas de niño yo creo que esto de ya tiene que pasar a mejor vida chico Robin niño percebe bien colorida todo esto esto si es bien réplica esto se le ya no se lo pone porque se le cae la letra ese lo compré cuando salí con manita la de pero me cambió por un feo y lo que más odiamos del cuarto de Nico ándale ahí es donde no funciona ¿qué le vamos a enviar por qué no ando? mira cállate ¿y por qué nunca lo usamos? así funciona bienvenido sea gente del Perú a este humilde a este humilde hogar a este humilde cuarto lleno de mucha abundancia y de muy buena vibra está conmigo mi amigo Marlon Colmenares hola lo conocemos claro nos puso esta chapa para no entrar no podemos entrar a su cuarto creo que no es válido que ellos estaban muy molestos que porque yo no iba a dejar mi cuarto abierto y yo les digo ¿y por qué quiere mi cuarto abierto? ah pues si viene un amigo una amiga y entonces quedan ahí yo dije no no yo sabes qué siempre supe que teníamos una amistad muy bonita y creo que lo demostramos fuera de la casa porque todo el mundo hablaba de la casa decían ah pero fuera de la casa esto y lo otro y al final mira terminamos viviendo juntos hacemos muchos eventos juntos tenemos mucha marca juntos teníamos proyectos juntos también en televisión no se pudo por nuestros tiempos han dicho miles de cosas han dicho miles de cosas y Juan el señor Juan Osorio él dice que él no este no hace casting él dice el papel es para tal persona y lo hago para él o para ella es decir yo no acepté por fechas que yo no podía porque tenía el primer mes de salir de la casa de los famosos hice 41 vuelos el segundo hice casi igual entonces este fue que yo no pude por la agenda pero yo hubiera sido encantada porque además con este loco me hubiera directo mira yo siempre he dicho yo no creo ser ejemplo de nada yo cuento mi historia de vida y la cuento con los errores que cometí porque es fácil victimizarse y decir no me pasó esto no yo sé que cometí muchísimos errores pero también sé que es merecido evolucionar como persona gracias 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 los extraño yo voy a ir aunque no quieran que vaya ahora atento porque lo que dice es que Juan Osorio el productor el productor no hace casting directamente te da el papel ya tiene olfato o sea que pero que si no lo pudo hacer es porque no le abrochaban los tiempos ahora definitivamente la química y la sinergia que hubo entre Nicola y Wendy ha hecho que no solamente Juan Osorio sino que el público los lleve a si bien Nicola le va bien por su lado y Wendy también la química que ellos tienen cuando aparecen en pantalla se tiene que aprovechar y aparte lo más pegado a la salida que ya ha pasado un tiempo también mira han vuelto porque saben que el público quiere verlos juntos pero no se trata de si es que tienen algo de amor o no sino de que hay una química hay una dinámica hay este bueno amor como amigo si pero no como lo que muchos querían en un primer momento exacto entonces pero si ven que hay química que les gusta la interacción que hay entre ellos la gente quiere verlos juntos y ya está pero para que vean que era una amistad real o sea una química real hasta han decidido vivir juntos ahí viven tres personas y Wendy vive con estos dos chicos o sea tú no vas a vivir con alguien que no te cae o que te iba mal o ya está bien para trabajo no debe haber cierta conexión porque si no no pasa nada son amigos pues son amigos son amigos son amigos se llevan muy bien y a la gente le gusta la química que hay entre ellos les parece divertida el juego que hay entre ellos también que saben que son amigos pero que entonces a la gente eso le gusta y lo tienen que aprovechar también y bueno ahí los tienen viviendo juntos yo no creo que porque vivan juntos tampoco pase algo yo creo que nada que ver eso está más que claro nunca iba a pasar nunca estaba en juego jugó a eso jugaron a eso y eso gustó allá que algunos se la creían ahora y tal como ya lo veníamos sospechando y han habido varias señales de alerta no pero yo siempre lo desmentía y al final no era más que eso pero ahora sí confirmada por su propio protagonismo y ese niño ya llega con su canje bajo el brazo de todas maneras sí porque ya el anuncio el anuncio vino con hashtag almohadilla numeral publicidad míralo necesitarte por la bendición muchísimas gracias hermano muchísimas gracias de todas maneras hasta que se les hizo Man y Arizaga y J. Ben se convertirán en padres al fin la chunto el longaniza ay que diga al fin después de muchos intentos el fin de semana dieron la buena nueva la bendición que está en camino me tiene muy ilusionada de solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota me llena de alegría y así vimos ayer a los futuros papás ay Banji esta vez no se le ve rellenita de tanto tacu-tacu lleva el fruto del amor con su Jota llevaron presentes y miren se le ve la barriguita a la risada será mujercita y pensar que la negrita hizo tirar la toalla ya que no quedaba embarazada así lo dijo en su extenso mensaje no se imaginan cuánto esperé este momento cuántas pruebas negativas cuántos abrazos diciéndome ten paciencia cuántas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa al punto de darme por vencida de decir tal vez esta etapa no es para mí y me dediqué a sanar por dentro cuando vi a la embarazada en la prueba lloré de felicidad pero vamos a charlar con Jota aunque dice no puede hablar por andar de chef en San Felipe por favor dan la noticia de una bendición que llegó a sus vidas y salen con esas guachafadas como te digo hermanito yo respeto súper tu trabajo pero no podemos decir mucho más bien un saludo a Rodrigo a Gigi ya se enterarán de todo con detalle más adelante por el momento un millón de gracias por las felicidades las buenas vibras Rodrigo Gigi muchas gracias les mando un fuerte abrazo todos estamos felices contentos de verdad todo está bajo control y tranquilo super bonita claro que sí me han dicho que es la etapa más bonita que esta no pueden hablar pero en sus redes mostraron el preciso momento que iban a dar la noticia que se convertirían en padres 3, 2, 1 ¡no! ¡ay! ¡you! ¡no! ¡se p***o! ¡no! momento exacto en donde subimos la noticia para todos ustedes y Angie te vemos muy feliz muy contenta esperado esto con tanta ilusión con tanta alegría solo hace muecas el bebé se viene con los canjes bajo el brazo y el hermano de Gino Acereto en redes también dejó su pergamino a esta nueva etapa como padre que se le viene y que más bonito que el amor de tu vida lleve dentro de ella al amor de nuestras vidas lo más hermoso es que aún no te conocemos y ya te amamos gracias a Dios por permitirnos ser padres atentamente papá el amor de Angie y él se reprodujo se viene en el camino la bendición y bien cuadradito lo que tenía Arizaga fíjense hace unos días estuve en este evento junto a Flavia y Mayra ahí ya estaba el bolero se tocaba la barriguita y cuando hicieron el brindis la negrita no tomó hizo cinta astuta Flavia tomaba como si fuera limonada pero Angie la copia la tenía intacta y solo tenía flores para Jota he elegido bien a mi hombre esta vez yo sabía esta vez que es lo que quería y es que son tantas veces que se pensaba estaba en bolero pero eran gases que esta vez el estar rellenita ya no llamaba la atención y los antojos de la Arizaga son los jugos así lo dice el futuro papá estamos en medio de todos los restaurantes y a la niña se le ha antojado jugo de fruta fresco de fruta fruta de fruta fruta no cajita nada fruta natural natural y así se van los futuros papi con bebé a bordo felicidades a ambos te vemos muy feliz muy ilusionada es una bendición muy grande para ti porque lo has esperado por mucho tiempo esperas que todo vaya bonito de aquí en adelante con Jota también porque esto nos va a unir más esto nos va a unir más de todas maneras gracias perdón no podemos hablar por contrato gracias felicidades a ambos felicidades felicidades a ambos por esta gran noticia ¿no? tienen ya tres años juntos alejados de los escándalos alejados de los escándalos una relación que manejan perfil bajo no sé si ellos querían manejar la perfil bajo o no les ha quedado otro porque a la gente no le interesó tanto como la que tenía con Nicola para ser sincero más sano más sano la relación con Nicola era más pública era más en el ojo mediático todo el tiempo ¿no? entonces tenía otro tipo despertaba otro tipo de interés que la relación despierto no interés no es directamente proporcional a los felices que ellos sean de manera interna y se ve que han encontrado de esa forma también la estabilidad y las ganas de convertirse en padres que no es pues este una decisión que de calentura no después de tres años y los dos quieren ser padres es precisamente porque la relación va bien porque sienten que puede ser una buena madre puede ser un buen padre y podemos juntos ¿no? convertirnos ya en familia en un nexo claro porque tú cuando piensas en un hijo con esa persona tienes que saber que tienes que ser siempre consciente ¿no? de que las relaciones van cambiando los sentimientos y es un trabajo diario que no todo el mundo logra sacar a flote al final del camino pero uno sabe que el hijo aunque haya final del camino va a ser un vínculo eterno para la pareja entonces tienes que tener muy claro con quién lo tienes ¿no? con quién lo tienes porque esa relación no se corta nunca entonces yo creo que ellos deben estar con lo planificado que es ¿no? y por eso te digo que hasta con ya son grandes con publicidad ha venido bajo el brazo más que planificada hasta dolor esta mañana en la calle contó todavía más detalles de su embarazo mira ¿cómo se sienten en esta nueva etapa? de otras maneras demasiado felices incontentes es algo que aún no me la creo que le digo a Jota veo mi barriga y digo oye amor de verdad hay un bebito acá adentro de verdad por la ilusión que hemos tenido y de que no se pudo anteriormente no se ha sido varios meses de prueba y no se pudo y llegó un momento inesperado la verdad así que ha sido para nosotros una gran bendición el tiempo que tengo yo exactamente son de 16 semanas el viernes pasado cumplimos 16 semanas así es así que hemos ocultado hace tiempo esto ya no sabía qué más usar de ropa para mí era un tema hormonal que ni yo sabía porque a veces me subía tanto de peso y fue eso lo complicado para poder hoy en día ser mamá pero todo es cuando Dios ve ese momento y creo que Diosito dijo que este era llegó el momento chicos hay que disfrutar llegó el momento totalmente así que felices por eso la verdad emocionadísimos pero sí de lo que yo antes comía o papa o arroz ahora quiero comerme así el guiso con papita y arrocito y el juguete de verdad que sí sí tengo como que esas ganas de la comida de mamá pues no eso entonces estamos planificando escribiendo qué vamos a hacer revelación de género después cuando toque hacer el baby shower en los nombres en el cuarto y le provoca la comida de mamá la comida de mamá la comida casera es la mejor del mundo no hay mejor comida que la de tu mamá la ley le no cocina si cocina si cocina no lo hace pero sabe donde venden la mejor si cocina pero cojo pero si cocina pero igual lo que hace lo hace igual se come riquísimo mi papá cocina es mejor tu papá la parrilla tu papá le salen genial las parrillas pero la comida de casa es la mejor mi mamá si cocina increíble si a tu mamá si cocina increíble vayan a Puerto Palmenos ahí te das cuenta te iba a decir como en un hotel pero dije por eso por eso mismo se come también ahí los tienes mira felices de la vida felices de la vida paseando juntos con 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 su familia sus sobrinos qué sé yo quién son estaban haciendo obras sociales estaban haciendo obras sociales llegaron juntos ahí y bueno la gente tomándole fotos contentos con la llegada el teléfono adentro de la muela prácticamente ahí en tu pantalla mira claro ayudando qué bueno por ello felicidades que todo salga bien y nada felicidades para ambos el otro día nos declararon extensamente y ahora en el auto nos dijeron no estamos en el gran chef pues ah es que he entrado al gran chef sí porque estaban al menos en la tele no estaban porque Angie estaba ah porque la semana pasada nos declaró de lo más bien y ahora resulta que no pueden es selectivo es selectivo pero si nos habló al menos Jota sí solo que no dio tanta información hay una orden en latina de que no nos hablen parece bueno vamos a averiguar primero qué ha pasado con Ricky Rodríguez volvamos para acá si te están preguntando qué papel higiénico comprar les traigo la solución no le den más vuelta y prueben el nuevo Elite Triple Hoja su triple grosor triple resistencia y máxima suavidad harán que con un par de vueltas sea suficiente luego no digan que no les hemos avisado Elite Triple Hoja triple grosor triple resistencia y máxima suavidad gracias Enlip en tu pantalla mira mira Jaya estas imágenes se capturaron en el preciso momento en el que una gigantesca roca se desprende de una montaña e impacta contra este camión esto sucedió aquí en nuestro país en el kilómetro 97 de la carretera central en Huarochirí imágenes que parecen de una película de ciencia ficción mira mira como caen mira como se desprende mira por favor ahora justo la grabación viene de otro camión afectado que registró el deslizamiento de las rocas desde una de las curvas mira mira por favor mira 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 pero bueno afortunadamente impresionante afortunadamente la rápida reacción rápida lúcida reacción este el chofer logró que la libre mira no se reportaron víctimas mortales las rocas afectaron solo la parte trasera del camión involucrado en el accidente de verdad que es impresionante impresionante ambos conductores lograron sobrevivir este fuerte impacto así que ya lo has visto como en cuestión de segundos soltó el cinturón de seguridad y salió sano y salvo de ese camión increíble ha vuelto a nacer realmente la vida quiere que todavía te quedes ay amigo y que sigas adelante cuando esas cosas pasan vaya su no es tu momento y que rápida reacción también hay que ser también hay que ser lúcido como él lo aplaudo también increíble hay más esta mujer fue rescatada mira luego que un trailer se estrellara y quedara colgando mira el filo a punto de caer al vacío el rescate viene dando la vuelta al mundo porque los socorristas desplegaron maniobras especiales para auxiliar a la mujer que quedó atrapada en este trailer la mujer manejaba el trailer mira los socorristas descendieron a rappel para hasta la cabina del avión para ayudar a la conductora al avión hasta la cabina del camión del camión para ayudar a la conductora está haciendo como se observa la mujer en brazos de un rescatista la policía confirmó que la conductora y el bombero se encuentran a salvo un héroe un héroe pero hay más todavía creo que vio mucho dibujo el siguiente protagonista porque no sé qué pensó no sé si pensó que eran como en el rey león no los jabalís que son muy salvajes y lo retó mira no era pumba pero este hombre vio al jabalí y creyó que estaba en el rey león empezó a grabarlo temerariamente como vemos el jabalí se acerca de una manera más y en pequeño descuido el animal se lanzó sobre él es que en qué estaba pensando este sujeto no entiendo claro él se estaba acercando el jabalí donde él mira ahí va y ahí reacciona que pensó que le iba a dar seguramente un cariño a la mía Dios mío hay que tener cuidado ahí lo tiene no están acostumbrados a eso hola buen chico ahí está el buen chico lo mandó a darse un paseo tenemos más esa es una carrera ilegal de motos uno de los pilotos decide acelerar haciendo caballito maniobra que consiste bueno en manejar maniómetros sobre una sola llanta ya estás viendo el piloto pisó tanto el acelerador que la rueda sobre la que iba perdió control chocando contra un auto que se encontraba estacionado saliendo como lo estás viendo disparado de la pista murió no murió vivió para contarlo pero bastante machucado hay más mira esto así así terminó la fiesta del reggaetonero Rochi RD en horas de la madrugada este domingo las redes sociales se ve discutir el reggaetonero con uno de los fanáticos presentes y luego se ven personas lanzando botellas al artista y su seguridad a pesar de los disparos que por el momento se desconoce con exactitud quién los ha realizado no hubo personas heridas mientras que de acuerdo con algunos trascendidos algunas informaciones ya señalan que alguno de los fanáticos habría recibido golpes por parte de la seguridad por parte del reggaetonero que claro fue sacado ileso pero mira en lo que terminó mira en lo que se convirtió ese concierto y ahora volvemos aquí vamos a conectar desde Uruguay con Clarita Kim Clarita bienvenida ella es una chica trans que ha sido relacionado involucrada con Cristian Castro mientras él estaba de novia o seguía de novia con Mariela así que bienvenida Clarita gracias por estar aquí ella va a contar su testimonio vemos la nota y todas las preguntas que tenemos para hacer se las vamos a hacer mira atrás quedó la promesa de amor eterno Cristian Castro y Mariela Sánchez terminaron Mariela porque no tiene la verdad solo queremos a la Virgen de Guadalajara que se ha estado en el momento que se ha estado ver ¿por qué se ha estado con la prensa? así ha sido difícil la verdad de Cristian Castro se ha hecho un trabajo en el momento mirenla esa es Mariela Sánchez la novia o ex novia de Cristian muda frente a la prensa mexicana ni una sola palabra cuando le preguntan por el hijo de lavero ¿será porque dicen que Cristian le habría sido infiel con una chica trans? ¡Oh mi gato! se trata de Clarita King una influencer uruguaya que ha declarado en su país que Cristian se habría echado varias canitas al aire con ella a pesar de estar con Mariela Cristian me hizo apagar el teléfono es obvio cuando uno sale con un famoso siempre es con cuidadito nos vimos tres veces hicimos cosas la dovelo trans quemó al intérprete de azul porque seguro que el desliz no solo no fue con ella no fue con ella la vero le va a dar algo la última vez que lo vi me enteré que estaba casado o se iba a casar con esa chica ¿qué habrá pasado? lo cierto es que ya no se sigue ni en Instagram ella borró todas las fotos en las que aparecía con el cantante solo ha dejado una que en la que está con Verónica Castro dice que notaron raro algo que el que empezó a guardar su teléfono ya no lo dejaba a la vista de todo el mundo y sin embargo le empezaba a pedir el teléfono constantemente a Mariela me dijeron mira el Cristian que conocimos en Carlos Paz nada que ver con el Cristian Castro en México son como dos personas totalmente distintas lo cierto es que Mariela en modo Ana Paula se regresó sola a su país y dejó a Cristian en México que continúa su gira con Yuri y si por su lado lo relacionan con una chica trans por el lado de Mariela Cristian le contrató un chef a Mariela para que le enseñe a cocinar comida mexicana raro que un novio te pida eso en tiempo récord Cristian pretendía que ya en 15 días aprendiera a cocinar comida mexicana oh bueno que habrá pasado en cuatro paredes que provocó que Mariela se regrese a Argentina tanta miel en sus redes sociales era un espejismo ¿cuándo se casa? ay no sé no sé no sé cuándo pronto la verdad que pronto sí queremos casarnos y estamos charlando mucho al respecto y claro que queremos casarnos nos queremos conocer bien primero y ya comprometernos muy prontito y lo peor es que dicen que en pleno concierto con Yuri Cristian se habría enfermado de celos porque un hombre se acercó a conversar con Mariela esa habría sido la noche negra de la expareja ¿qué pasará con ellos? ¿volverán? no lo sabemos pero nada de lo que haga un hombre llamado Cristian nos sorprende Clarita Kim está en tu pantalla conectada desde Uruguay con nosotros en directo Clarita buenas tardes y bienvenida a nuestro show buenas tardes Clarita gracias buenas tardes Rodri sí sí muchas gracias a Boris Fuego un placer saludarlos Perú un placer saludarte también Clarita Clarita cuéntanos cómo se dio ese primer encuentro cómo se conocieron cuando y Cristian y cuándo por favor para que nos quede claro de qué forma se dio este acercamiento entre ustedes te escuchamos bueno mira antes que nada quiero aclarar que como usted dice se decía por todos lados que yo era musa chicos yo no sé qué es musa la musarela el queso era moza ok te lo pido era moza en Punta del Este y lo conocí este señor cuando estaba trabajando ahí que se me acercó acá un un señor amoroso me dijo que un chico me quería conocer y yo le digo bueno ¿quién es? y nada me lo señaló y era este viejo loco y bueno le digo pero salíamos y volcamos acá en TV pero ¿cómo que era este viejo loco? y bueno salimos pero ahora no me imaginé que iba a pasar todo esto porque está bueno el motivo de que todo lo cuento de todo esto fue porque después cuando yo me lo encuentro estaba con todos sus amigos en el restaurante uno de los chicos agarra y dice ¿vos esto es puto? para también que echa ese puto traba todo lo que vos quieras mi amor pero agarra te refería yo no me voy a quedar callada ¿cómo? él preguntó si 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 tú eras este si tú eras hombre preguntó no uno de los no supongo que fue uno de los de los amigos y todos empezaron a reír y bueno a él le gusta reírse a mí también me gusta reír no soy la única trans en un lugar que hace estándam entonces papi mírame cómo me río ahora de vos y cuento que te pusiste tanguita en mis taquitos y te gustó ponerte en cuatro patitas ay no 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 por favor por favor Clarita Clarita estamos en un horario que no nos permite son las 3 de la tarde aquí recuerda vamos a mantener un poquito disculpenme Perú le mando un beso perdone si por favor vamos a controlarnos no si no 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 tan explícito no hay que ser explícito no hay que ser explícita simplemente eh eh qué ocurrió él él se contacta contigo de qué manera a través de terceros se contactaron a través sí del del señor este me hablaron por telegram todo por la través de telegram y bueno me pasaron me pasaron a buscar en un auto y decían que me metieron adentro de un baúl chicos me quiero cuidar con la palabra pido disculpas en serio disculpes dijeron que dijeron que te refieres a la maletera de un baúl chicos ¿cómo me van a poner adentro de un baúl si me sube lo que tengo abajo? no puedo asentarme yo al contrario me acosté en donde es en la parte de atrás claro me acosté en la parte de atrás para que me viera supongo yo que fuera por dos cosas o no supongo que yo deduzco chicos que o porque no quería apagar la habitación de tres porque bueno entraba ya estaba el otro esperando o bueno no quería que me vean yo supongo que también pueden ser las dos viables pueden ser las dos opciones viables ahora en su momento pero se me suben clarita en su momento Mariela Mariela salió a explicar por qué terminó con él y dijo que lo tuyo había sido un rumor sin fundamento es una oportunista de cuarta dice que es viejo dice que es viejo que las chicas ya hablen de los hombres mi amor es viejo que las mujeres agarren millonarios para sacarle la plata mi amor es viejo eso pero qué pasó no te amoldaste a la esperancita no querías ser cocinera no querías cocinar los tacos de México no podías mi amor ella quería la billuya no pudo salir yo a desmentir y qué loco porque ahora que yo salgo a desmentir a desmentir a hablar de todo esto salen todas las chicas a mostrar audios salen todos a decir todos a decir que Cristian contrata gente habla por intermedio de otros chats o sea salen todos a hablar tiene que darme gracias esta adornada esta caracol cornuda babosa y arrastrada oportunista que gracias a mí se dio cuenta y ahora puede estar libremente por todo el mundo como inmobiliaria una pregunta ¿pero tú no crees realmente que ella que ella lo quería o tenía buenas intenciones con él pero que él es una persona un poco complicada de manejar de lidiar de interactuar porque Cristian tiene más de Valdés que de Castro y él tiene bastante de todo pero se pone la peluca se pone la peluca de la madre Clarita escúchame Clarita la novia en ese momento que tú lo conociste ¿dónde estaba? ¿en Uruguay? yo la verdad que no tengo ni idea de dónde estaba no existía pero era pero los tiempos escúchame pero los tiempos cuadran con que era su pareja ahora que ya sabes y bueno I'm sorry yo no tengo la culpa que la chica sea una adornada a ver yo tampoco voy a estar preguntándole al señor si él no me dice nada yo de qué le voy a decir ay sos malo estás engañado a tu mujer y no ¿cuántas veces se vieron? ¿cuántas veces se vieron? nos vimos tres ¿tres veces? hasta donde yo sabía y hasta donde yo sabía chicos tipo te lo pido no tenía mujer andaba con sus amigos de fiesta y andaba con otras chicas también o sea pero ella dice que mi amor pasa que soy yo la que viene a hablar soy yo la que habla y ahora salen todas a hablar ¿en dónde se daban esos encuentros? esos tres encuentros que han tenido ¿dónde se producían? lo hacemos en un hotel que bueno no era tan lindo chicos pero bueno está bien tenía jacuzzi entonces la pasábamos rica ah no era tan lindo pero tenía jacuzzi entonces bueno claro normal no estaba tres veces en el hotel bueno ponele que no estaba tan lindo pero le quiero contar una cosa que hay gente que dice ay yo no le creo quiere buscar fama mi amor yo no necesito colgarme de los huevos de Christian Castro es una falta de respeto que vengan a decirme que yo me quiero colgar que es todo mentira que no sé qué la gente que sabe cuando salen con chicas trans sabe que siempre te van a agarrar y te van a ocultar los chicos siempre te van a decir bueno mira eso nunca pasó que pinque pan siempre pasan esas cosas entonces ¿tú tienes algún whatsapp comunicación con Christian algún audio algo que avale lo que tú digas alguna prueba porque tú dices claro algo que llámalo por teléfono y ponelo en línea enlazalo como lo enlace ¿ya? ¿pero tú tienes whatsapp con él? ¿conversaciones entre ustedes dos? ¿o era a través siempre de terceros? no yo tenía telegram en telegram por whatsapp nunca era por telegram y me bloqueaban y me bloqueaban sí justamente me bloqueaban fotos ¿te tomaste fotos con él? ¿te tomaste fotos con él? no 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 a mí me hizo no que me hizo apagar el teléfono hacía todo ¿sabes qué es todo lo que hacía? a ver cuéntanos ¿de qué manera él quería ocultar que tenía encuentros contigo además para que Mariela no se entere? ¿cuáles eran los cuidados que tenía? Mariela ni ninguno Mariela ni ninguno me parece que todos los que se han encontrado si no es la primera vez que se ha dado con lo que he conocido agarra y hacen esas cosas claro chicos te la pita hacen eso nos ocultan nos tienen en la oscuridad oye Clarita ¿a ti te gustó Cristian Castro? ¿a ti te gustó Cristian Castro? dime la verdad ¿te gustó? a mí me agradaba me gustaba vamos a decir solamente esa palabra porque estamos en honor de protección a mi lado pero no me gustó la actitud que tuvo cuando dijeron vos este puto preguntaron y todos se rieron entonces me parece que si vos te reís estás también avalando lo mismo si no estamos porque yo también digo viste hablo así se me ve el bulto y esas cosas está todo bien que yo diga eso una cosa es que yo lo diga y estemos en una conversación amena que estemos yo todos en conjunto y otra que deus vengas y yo estoy en mi trabajo y no puedo decirte nada no lógico es una licencia que tú te puedes dar pero tú no le puedes te pusiste la ropa interior no claro y después venís a decir putito por favor de la vida lo que pasa es que ahí es una manera de decirle al gay por eso ah ya 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 así como decimos escúchame él se ponía tu ropa él se puso solamente mis tacos y yo le dije escuchame si vos me rompés los tacos me los pagás a tres días porque está bien que yo sea hombre pero tiene el pie más grande oye Clarita y solamente se veían a escondidas o en algún momento iban a un restaurante como amigo nada mi amor ay que santa que sos si si te lo pido de repente de repente te quería te lo pido te lo pido por favor oye vamos a ver lo que dijo Mariel Cristian Castro explica por qué terminó mira a ver creo que mucha gente participó y hay que quedarse con lo lindo vivido me entendés yo la verdad que a mí esto me da mucha vergüenza porque yo de la forma que me exponía yo por ejemplo todos esos audios ninguno es hacia mí eso quiero también aclarar los audios de Cristian son con otras personas nunca fui una chica nunca fui una fan ni de nada yo actué como él actuaba natural me quedo con el recuerdo del pibe normal común y nada más yo vi muchas chicas que empezaron a hablar de historia del 2014 lo mismo que hoy nos encontramos con un Cristian Castro casi con 50 años y conmigo que tengo 42 soy una chica grande o sea nadie me obligó nadie me encerró porque todos los periodistas me llaman y me dicen me quieren dar como ay vivías encerrada no él es un artista lo dice muy claro cuando le preguntan de la relación y él dice la vida del artista es muy complicada ¿es muy celoso él? no bueno él tiene celos como cualquier persona y creo que bueno hubo una discusión y yo tomé la decisión de volverme eso del teléfono que supuestamente vos en un momento le empezás a manejar las cosas y que él una foto claro vio una foto no no yo mira lo del teléfono no no lo del teléfono primero que yo no le manejaba las redes a él las redes se la manejaba la chica que maneja las redes de mi inmobiliaria a pedido de él mi respeto con todo el mundo con toda la gente de México inclusive con su familia que es bárbara yo su familia la conocí me parecieron todos excelentes tuvimos una discusión él y yo nada más y yo tomé la decisión de volverme él vio algo que no era también y yo no lo pude sostener porque yo dije bueno si él me está viendo esto yo tengo una foto no no es ex mío ni siquiera yo no tengo ningún ex en mi teléfono es Enrico es amigo mío de toda la vida y es como mi hermano o sea el segundo show fue al principio ni siquiera todo lo que dicen que yo me peleé con él en el hotel yo no me peleé con él en el hotel porque él nunca llegó al hotel yo me fui antes del show pero yo frente a esa reacción de una persona que ve una foto del 2022 porque son las historias que te arma iClub yo no puedo sostener que él yo no puedo sostener que él piense que yo tengo una relación con alguien que no bueno ella lo que dice que quería sacar adelante eso no es que tampoco como dices tú que se esté consiguiendo alguien mayor para desvalijarlo porque se llevan 5 o 6 años de diferencia tampoco tampoco es que ella sea pues una niña en búsqueda y tiene un trabajo o sea no te voy a decir que tiene el dinero que tiene yo soy una chica y tengo 43 años o sea es una chica o una vieja loca te lo pido escúchame a mí a mí si voy que sea igual viste pero toco manguera porque tengo los lentes también viste escúchame esto se hizo propósito chicos escúchame mira se le entregó a la amiga la de la inmobiliaria para que le maneje la red vos te pensás que no se me entregó a mí escuchame una cosa atrevida bueno bueno hay que ser hay que solidarizarse con las chicas que son adornadas pero también es media mala igual ella si quiso bueno como dicen todos también ser una trepadora y querer sacarle toda su fortuna y manejarle toda la carrera mira que es un hombre que no lo podés manejar mira que es muy muy kenchi tú tienes contacto con cristian castro ya no cero no ya no cuando me dijo esa mala palabra mi amor ¿sabés qué? le ubiqué el atango y el boxer y ahora le digo jodete papito mira todo lo que se te armó bueno clarita gracias por haber estado conectada con nosotros por haber respondido muchas gracias y por habernos entretenido gracias clarita hasta pronto muchas gracias chichi rodrí amor y fuego muchas gracias a toda la gente producción un placer gracias gracias y ahora le recuerdan a lo yuco la vania bludao destruyó a cristian domínguez y ella que no le gusta mira le dio para que tenga mientras que al mundo salen a detectar infieles nosotras hemos venido a detectar o yuco vamos hija voy a pedir a ver harto yuco hija no 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 esto se descontroló creíamos que Bania se quería mantener al margen del escándalo de su ex dominguez pero si es para reírse se mandó con todas las cremas y de la mano de la mamá pati cristian no miren esta nota hoyuco hoyuquito somos hoyuquito yo quiero saber como te consideras tipo de hoyuquito eres hoyuquito hoyuquito así este es mi pata cristian esta cristian conocido como el manicero conocido como el manicero ¿no? usted es diabólico y es que todo comenzó con la indignación de Bania el ver a su ex saliendo a detectar infieles en una nota para el show de la et pido la pata usted si en alguna ocasión no se equivocan yo le digo una cosa yo le digo eso ya no lo haga porque eso de que uno cae mal se siente mal pésimo es una pésima decisión de verdad usted no 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 caballero no por su bien no por su bien ¿se considera una persona fiel? el recontra fiel que fresco de verdad no y el otro parece fresco uy no no sé yo no sé por qué suena vaya o para acá si entra en ese momento así como en tentación evítelo porque va a evitar un sufrimiento ¿y por qué no evitaste tú entonces en ese momento? estoy ahora con ayuda ¿con ayuda de qué? del mecánico ¡no! pero que ven mis oídos mano no lo puedo creer lo importante mira uy no te resta maestro no no maestro hola 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 lo estás haciendo que armar muy bien Cristian un favor ¿quién creo? échale una bendición a mi llave sí una y yo soy el enfermo a Barña le dio calambre al ojo a Barña le dio calambre al ojo la producción terrible para mí van a mandar a él en más de 10 de Perú a detectar infiel a barra a Pacífico de Jarao así que ellos harían una versión mejorada ¿Qué habla poco hace? ¿Qué muestra te has dicho? ¿Qué muestra? ¿Qué muestra en inglés? ¿Qué muestra en inglés? No tengo un poco de dinero. Es bien. Es perfecto para ella. ¿Estás feliz con eso? ¡Ah, me encanta! En inglés todavía. Para que vean que el tamaño de los yucos a nivel mundial tiene ¿Qué te importa? ¿Qué opinas de los yuquitos? En el Perú es que hay muchos yuquitos. ¿Tú eres uno de ellos? Tal vez sí. Yo creo que... así. ¿Tú? ¿Tú te voy a decir que sí en ese caso? No sé si es yuquitos. Vamos a pasar detector yuquitos. Se va a reventar el detector yuquitos. ¿Entonces para ti el tamaño importa o no importa? En mi caso sí. ¡Diablo, señorita! Oye, hijo, pero haz un... ¡Aaah! El detector de este oyuquitos. ¿No eres oyuquitos? No, sí soy oyuquitos. ¿Eres oyuquitos también? Claro. Y es como un abrazo. Quiero darle este... Porque, por qué, hijo, no llores. Efectivamente, el oyuquitos ya no es el plato favorito de la Blue Dao. Ni para comerlo frío. A mamá, no le gustan los oyuquitos. ¿A ti? Bueno, y aprendí. A mí tampoco. ¡Me encanta, hijo! ¿Quién nos va a abrir? ¡Amapati! ¡Pío! ¡Amapati! ¡No le gustan los oyuquitos! ¡No le gustan los oyuquitos! ¡Ay, Dios mío! ¡Somos oyuquitos! ¡Somos oyuquitos! ¡Así! ¡Somos oyuquitos! ¡Así! ¡Es de mi pata, Cristian! ¡Es de mi pata, Cristian! ¡Hola! Conocido como el maricero, ¿no? ¡Sí! ¡No le gustan los muertos! ¡No le gustan los muertos! Ahí... ¡Haciendo contenido! ¡Haciendo contenido! ¡Como todos! ¡Como todos! ¡Es verdad! ¿Para qué? ¡Pero aprovechando! ¡Pero aprovechando! ¡Aprovechando! ¡Eso está calada! ¡Porque ella también se la hizo! ¡Claro! ¡Pero ahora te digo una cosa! Sí. Muy oyuquitos, muy oyuquitos, pero así todo. Él está con todas las mujeres más guapas. Siempre ha estado con mujeres guapas. Están tan oyuquitos, no creo que sea, ¿no? Eh... Ah, bien, siempre después cuando termina ya le sacan lo de los yuco. Pero bien que mientras están, se jamonean bien con los yuco. O sea, que no sé si es la verdad. Se la pasan bien. Se la pasan bien. Claro, se la pasan bien, o sea... Y luego se quejan. Y luego le rajan. Además, si tú vas a buscar un ojo de repente... A estas alturas ya se sabe cómo es él, ¿no? Pero ahora, Vania lo agarró hace unos años. No se sabía todos los engaños. Ya tenía fama de haber engañado a la Mena de Martínez, de haber engañado a la... Pero no... Tanto. Pero ya... Ahora es enfermo. No tan... Ahora es el paciente. Ahora es el paciente. Ella lo conocía desde que estaba presentando los primeros síntomas. Los primeros síntomas, ¿no? Ay, ay, ay. Un poquito de por favor. Y ahora esta recomendación para ti. Escándalo. Escándalo. Rafael ya está en nuestro país. Llegó a Perú. Y mañana, martes 5 de marzo, presentará su único gran concierto en el Círculo Militar de Jesús María. Atentos porque quedan pocas entradas. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este maravilloso show. Puedes adquirir ya tus entradas en www.ticketmaster.pe o en todos los módulos ubicados en los supermercados. Rafael, mañana, gran concierto. ¡Es baja! Ahí está en ticketmaster.pe. Las entradas ya están a la venta. Dice que es buenazo el show, ¿eh? Y se están acabando. Así que el gran Rafael en nuestro país tiene gran público que lo ama y es una oportunidad para disfrutar de su talento. Y ahora, Olenca Mejía. Atenta, Délanie. Atenta, Délanie, para que veas lo que se te viene. Porque Olenca Mejía y Farfán se han enfrascado en un lío legal que ya ha pasado ya hasta las barreras del respeto. Lo que se dicen y de lo que se acusan de ambos lados y la fijación que tiene Farfán por dejarla muy mal parada a Olenca. Y además, vas a ver también en tu pantalla al Brian. El Brian. ¡El testigo! Y la que al parecer sería su ex. Zacachaira, por favor, cuerpo a tierra con la Zacachaira. Guarden todas las armas, herramientas, punzo cortante. Antes de esta nota, sáquenla, tápenla, eviten que la sacachaira. Vea estas imágenes. Olenca, hola. Nuevamente, viniendo acá sobre la denuncia que te ha puesto. Vamos a ver. Tengo una cita a las 2 de la tarde. ¿Es verdad que ahora Brian Torres va a testificar? Jefferson, continúas con la demanda hacia Olenca, Mejía, Jefferson. ¿Va a haber un careo, Jefferson? Jefferson, continúas. Ella te ha hecho perder varios contratos por 123 mil soles. ¿Estás viendo dos años de cárcel efectiva para Olenca? Nuevamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eres, bueno! ¡Oh, Lenca y farfán! ¡Cuántos Jefferson y la expuñada Yahaira nuevamente desfilaron por fiscalía! Y es que recordemos que el ex pelotero volvió a denunciar a la mejía por difamación, a raíz que ella señaló que tuvo una relación con él y una supuesta pérdida. Ambos fueron citados juntos a sus abogados. ¿Acaso se vieron las caras? Ahorita le contamos todo. La primera en llegar, Folenca, y su abogado, Wilmer Arnicka. Minutos después hizo su ingreso la abogada de Farfán. Doctora, buenas tardes. Doctora, ¿nuevamente viene para una diligencia sobre el tema de Jefferson Farfán? ¿Va a ver un careo ahí con la señorita Olenca Mejía? Hola, buenas tardes. Vengo una diligencia. ¡Qué cara de un mío! Ni una palabra. Es más, ya adentro parece que le advertía algo a Jefferson. Sí, Jefferson se metió corriendo. Jefferson, ¿continúas? ¿Continúas con la demanda hacia Olenca Mejía, Jefferson? ¿Va a ver un careo, Jefferson? Jefferson, ¿continúas? Ella está hecho perder varios contratos por 123 mil soles. ¿Estás pidiendo dos años de cárcel efectiva para Olenca? ¡Jeffrey! Después de una hora de diligencia, Olenca salía molesta. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué es lo que te ha podido decir, Jefferson? No, no lo he visto. ¿No se han cruzado? Porque Jefferson ha venido también a la diligencia. Ah, sí, no, no lo he visto, señor. ¿Qué hay de cierto que Brian Torres ahora va a testificar a favor tuyo? No, no lo sé. No puedo hablar sobre ese tema. Es una materia de medicinción. Sí, y es que a nuestra redacción ha llegado la noticia de que el Brian se cambió de equipo y ahora podría testificar, pero ya no en favor de Jefferson, sino a favor de Olenca. Me muero. ¿Y dónde estaba el Brian? Pásenle la voz a la Samajara Lobatón, que las amiguitas del Brian andan muy cariñosas con el salsero, metiendo piquitos afuera de las discos donde toca. Mira, Samajara, tú Brian lo vimos la madrugada del sábado en un atisco de lince. Seguro estaba tirando sus gallos, pero apenas bajó, estas dos señoritas se le acercaron y él se puso a conversar de lo más feliz con ellas. Así se la pasaron buen rato, hasta que llegó la hora de la despedida y miren lo que hace una de ellas. Eso fue beso de media luna y el Brian se ríe, pero a lo segundo se mire en una de las ventanas por si habría quedado marca de labial. Sabe que la sacachaira le puede sacar las tijeras. Es más, miren, le pregunta a su amigo y limpia las pruebas del delito. Después con esa misma boquita se la chapó a la Samajara. Avisa de estas hijas, bueno, digamos, si pues el Brian está en otra, ¿será que testificará a favor de Olenka o prefiere andar de papi Ricky afuera de las discos? En primer momento, Brian Torres llamó al programa de Amor y Fuego y dijo que la relación que tú tenías con Farfán no era con él, sino con Brian Torres. Ahora va a testificar a favor tuyo. El señor dijo muchas mentiras, lo cual vamos a ver. ¿No lo has visto a Jefferson Farfán adentro? No, no lo he visto. De repente para que le digas las cosas en la cara, como siempre has querido decirle, ¿no? Me hubiera encantado, pero no lo he visto. No vio al chocolate, pero le habría encantado. Aquí adentro Olenka dice que el fiscal la interrogó y ella solo se ha ratificado, pero hay algo más. Ella salió molesta y de la fiscalía se arrancó directo a la comisaría. Y es que parece que Jefferson, dentro de su denuncia, se ha mandado con adjetivos bastante fuertes. ¿Qué te dijo exactamente Jefferson Farfán? Son cosas irrepetibles. No tiene ni el derecho ni la moral para hacerlo. ¿Por qué tanto odio hacia ti, Jefferson, Olenka? ¿Por qué crees que llora con este comportamiento justo en el careo? No sé. La verdad, yo creo que es un ensañamiento. Bien, sapos, averiguamos. Y esta es la denuncia que Olenka le puso a Jefferson. Denunciante Olenka Mejía. Denunciado Jefferson Farfán. Denunciar hechos de violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica por su condición de tal en su agravio por parte de su ex enamorado Jefferson Farfán. Constantemente recibía amenazas mediante llamadas telefónicas donde le decían que tenga cuidado, que ya no hable más, que cuide a los suyos, debido al término de la relación sentimental que mantuvo en el año 2021-2022 con el denunciado. También refiere que la hostiga realizándole denuncias falsas, donde se refiere a ella como una estafadora, meretriz, entre otros adjetivos calificativos. Me muero, se hace una denuncia de Olenka y a Jefferson en su demanda le habría tildado de todo esto. Es por eso que ella acudió al Ministerio de la Mujer. Se ha interpuesto una denuncia de violencia psicológica en agravio y empatrocinada. ¿Qué le hubieras dicho? Hay muchas cosas. Creo que el de hombres es siempre no tener memoria, ¿no? Pero creo que la palabra hombre a él le hace, le queda muy grande. ¿No te ratificas nuevamente en todo lo que has dicho en este proceso? Perdóname. Sí, me ratifico totalmente. Mantuve una relación con él, no cedió, no hice lo que él quiso, lo que él hubiera querido conmigo y pues ese es el resultado. Quiero seguir firme legalmente ahora con el Ministerio de la Mujer. Mientras que Jefferson, miren cómo se fue. Jefferson, ¿te ratificas en tu denuncia contra Olenka Mejía? Jefferson, ¿qué está tu relación con Delany? ¿Te ha dado una nueva oportunidad en el amor? ¿Estás bien enamorado de ella? La llevo a tu casa, ella se pone en tu polo, tu gorro. Nada, ni de la Dela ni quería hablar. Salió en silencio. Vaya bola de nieve que se viene haciendo con este caso. Y ahora se suma una denuncia más por estos adjetivos que ha usado supuestamente en su demanda contra la Mejía. Ahora vamos con eso, pero... Sonido que nos recuerda que ya falta muy poco para embarcar a este siguiente destino soñado con el cierrapuertas de NM Viajes. Así es, solo del 7 al 10 de marzo encontrarás paquetes de dos noches a Cusco desde 79 dólares. Y paquetes, todo incluido a Punta Cana, por cuatro noches desde 659 dólares con todos los medios de pago y hasta en 12 cuotas sin intereses. Ya lo sabes, solo del 7 al 10 de marzo, ese viaje que tanto te mereces te espera. Entérate de estos y muchos destinos más yendo a las tiendas NM Viajes o entrando a nmviajes.com. Y también llamando al 610-9200, opción 2. Gracias, NM Viajes. A viajar, a viajar. A viajar, si se puede, se viaja. La mejor inversión. Bueno, y ahora. Realmente, las cosas que se han terminado diciendo y acusando y esa animadversión que hoy se muestran, eso empezó mal, eso empezó para vengarse de la yaja, eso empezó para, qué sé yo, porque era muy raro verlos a ellos vinculados. No, sin embargo, sin embargo, parece que Farfán es como si le dijeras lo peor, ¿no? Que la vinculen con ella. Que como, Gigi, nunca lo hemos visto tan molesto, ha salido pero como un caballo con nuestras cámaras. Mira, mira ahí, míralo, mira cómo reacciona. O sea, él iba con un ímpetu, ¿no? Con una, mira, 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 mira cómo entró. O sea, él está haciendo el todo por el todo para anular a Olenka Mejía y para demostrar que ella miente, entre otras cosas. Esta vez es ella la que lo ha demandado a Farfán por decirle Meretri, entre otras cosas. Ahora les digo una cosa, como dice Rodillo, todo esto empezó mal de relacionarte con alguien que tiene que ver con Yajaira y su entorno. Eso por un lado. Dos, para mí que eso fue un momento de una calentura o qué sé yo y Olenka, por querer ser oficializada, empezó a subir historias y mandando así como pistas, pistas, ¿no? Ni la de él, ni la de él ni es más discreta. Acuérdate que quería, que ella dijo que le iban a oficializar cuando quería ser regidora, no sé qué tanta vaina. Y después de eso empezaron ya a involucrar al Poder Judicial, a demandas y denuncias. Es una pérdida de tiempo para todos. Todos los peruanos tenemos que estar pagando por las calenturas de este par. Se demandan, se contrademandan, ahora me vuelvo a demandar y tal. De verdad, que no pueden hacer sus cosas calladitos, en silencio, si se quiere pachamanquear y que nadie se entere. No, tienen que estar en las redes sociales, tienen que enterarse todo el mundo. Y pareciera que lo están haciendo hasta adrede para restregar a la Yajaira todo eso. Ahora, la Zacachaira y el Brian. Ahí tienes esas imágenes. Míralo. Pantalla completa, por favor. ¿Qué pasó con la relación? Mira. Se sal... Mira, mira ese beso. Ay, 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 ay. Ajá. Ah. Míralo a él, ¿ah? Al testigo. A los testigos y a él. Mira, mira, mira. A ver. Ahí va. Ahí había una intención, ¿no? Ha habido una intención y un... Qué sé yo. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes, mira. Ahora, ella sería su ex. Sí. Según trascendidos. Entonces, también puede, qué sé yo, ¿no? Está ocupado porque esté rojito. Ahora, él dice que no. Él dice que por poco y se lo da en la oreja, dice él. ¿Eso es lo que él dice? Porque ya rápidamente ha salido a raíz de nuestra promo a poner, no, un poco más y esa despedida me lo dan en la oreja, dice. ¿No? Por más lento que lo pongan, está clarísimo. Yo lo vi al límite. Yo lo vi al límite, mira. Me pareció que estaba al límite. Aparte, no sé, cuando uno saluda, cuando uno besa, juntas, cara con cara. No das el beso como dirigido, ¿no? Y sobre todo, si ya no fue en la boca, dice Brian, bueno, pero bien cerca, ¿no? O sea, eso es que te den un beso. Acá, acá. Eso no es ni saludar ni despedirse. Eso es dar un beso, ¿no? Y si ese beso viene así, con, qué sé yo, acompañado de la... Con antecedentes. Con esos antecedentes. Mira, 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 mira. Ella estaba decidida, ¿eh? Mira, y cierra los ojos. ¿Tú crees que la Zacachaira... Mira, con la Zacachaira, con todo lo que ha visto y sigue con él. Con menos ya, con lo que ha pasado. Con menos, seguramente. Ya inventarán lo que... Ahora, se han dejado de seguir, según me informan aquí... O sea, se parece un poco, ¿eh? Y no se siguen. O sea, que el Brian, ahí está, mira, Samahara. Bra, ponemos Brian, nada. Ponemos al Brian, la Zacachaira, y tampoco nada. Es decir, ellos no están juntos en este momento. En las plataformas han eliminado todo tipo de fotos. Pero, a juzgar por la publicación del Brian, que se está excusando. Si estaría solo, no le importaría, no le importa lo que piense la Zacachaira. No tendría que estar haciendo esas publicaciones. O sea, que lo más probable es que... ¿Qué hora es? 3 y 27 a las 7 y media regresan. Bueno, llegó el nuevo Bonadol. La cápsula blanda que contiene paracetamol 500 miligramos. ¿Cápsula blanda? ¿Esto qué significa? Y al tomarlo, se disuelve más rápido y tiene un efecto más rápido que las pastillas comunes. Aliviando la fiebre y los dolores, como el dolor de cabeza, el dolor de espalda y los dolores musculares. Así que ya sabes, toma la cápsula blanda de Bonadol y alivia el dolor y la fiebre más rápido. Y de Bonadol en las principales cadenas de farmacias y siguenle en Instagram como Bonadol Perú. Y recuerda que Bonadol es un producto de calidad Bonafarm. Gracias, Bonadol. Quienes tampoco están juntos y parece que esta vez sí es la definitiva. Es Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Paolo debutó en Trujillo con gol. Con Doña Peta presente, pero la que no estaba, la que nunca apareció, la que nunca llegó y tampoco puso nada en sus plataformas, fue Ana Paula. Mira. Para mandar la alta, así la juega en corto y esta balón filtrada, pero sí con esta que ya está. Mena, mena, mena. Es otro Guerrero, Guerrero, Guerrero. ¡Gol! ¡Gol! Ni el mismo Paolín imaginó que después de tanto chongo con su contratación, debutaría con gol a los dos minutos de iniciado el partido. Un debut soñado donde hubo de todo. Hasta Doña Peta, para alentar a su engreído. Y la poquita Farfán visitaba a su compadre. Y aquí lo contamos todo, todito, todo. Que le vaya increíble. Va súper bien. No, no. Vamos a conversar con él. Ajá. Estar con él. Voy a reír. Días antes del debut de Paolo, Jefferson y su compadre Gizazola llegaban a Trujillo para calentar el debut del Capi y grabar para el podcast del 10 de la calle. Allí, la poquita le jalaba la lengua y le preguntaba cómo sería su celebración de su primera pepa con el equipo del Richard. Yo quiero saber cómo va a ser esa celebración del primer gol. No, no. No estoy pensando en una celebración. Lo que estoy pensando es que los tres puntos se quedan aquí en casa. Y por supuesto, no podía faltar el chongo, el vacilón. Paolo ponía al centro a la poquita. ¿Cómo le dan el amor a mi gato? Ya cerró la fábrica. Ya cerré la fábrica. O sea, igual le he guardado un poco de miel de abeja. ¡Ay, ay, ay! ¿Entiendes? Pero hermano, tú sí ya de arranque. Hasta que llegó el día del debut de Guerrero en la Liga Peruana. En los alrededores del estadio se vendía como pan caliente la camiseta con la 9 de Paolín. Además de gorras del club y acto souvenir. Así lucían las tribunas en el Estadio Manciche. La gente llegó para ver a Paolo y Brunela Horna también. O sea, llegó con su esposo Richard y el tío Plata como cancha. La Baby Bru lució la camiseta de Vallejo. Y se acomodaba en las tribunas con su esposito y su suegrito para gritar el gol del depredador. Obviamente no podía faltar la gestora de la llegada de Guerrero al club de los Acuña. Y como a Doña Peta no le gustan las cámaras. Le declaró para un portal lo que sentía por el gol de su bebé. ¿Cómo se siente el juicio? Primera vez que la vallé poniendo al estadio. Debutó con gol, Paolo. ¿Qué le pareció? Y vendrá mucho más. Tienen que venir mucho más. ¿La vamos a seguir viendo aquí en Trujillo? Sí, claro. Siempre tengo que venir. Parece que la valléjo tiene una nueva hincha, pero la que debe seguir muy molesta, muy, 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 es Ana Paula desde Brasil. La garota se mantiene en corrupción y ni por error asoma una pestaña por Trujillo. Ella celebró el mes número once de vida del hijo mayor que tiene con Paolín. Y subió estas fotitos con su engreído, su hija y su papá. Y por supuesto no podía faltar algún comentario para incendiar las redes de la garota. Pero esta vez Ana Paula se mordió la lengua. ¿Coña Pet es una abuela ausente? Pero volvamos al Manciche, porque Paolo ya está en el túnel con la banda de capitán a punto de salir a la cancha. Antes del partido se había confirmado la venta oficial de más de 14.000 entradas. Pero parece que se han vendido muchas más, porque harta gente no ingresaba cuando el encuentro ya había comenzado. Uno jugaba en el suelo en la primera línea de volantes, estaba el joven André Vázquez y tiene... Mira, a ver, ha cerrado la puerta de oriente, no se puede pasar a mí, oye. Solo bastaron dos minutos para que Paolo haga lo suyo para los que lo contrataron. Mojar, inflar las redes, meter goles. Entraba, pensé con esta, que ya está, mena, 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 es otro, Guerrero, Guerrero, Guerrero. ¡Gol! 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 Y su compadre Farfán lo celebraba así. ¡Gol! 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ay, Dios mío! Dos minutos solo, dos minutos, dos minutos. ¡Ay, hoy metes tres, tres! ¡Silencio! Pero el partido de fútbol contra los cusqueños se ponía caliente. Paulín recibía a su chiquita hasta que reencontra voló y le propina un codazo a su marcador. Las imágenes hablan solitas. Le sacaron tarjeta amarilla, pero tranquilamente se pudo ir expulsado. La sacó Barata y al final del partido, en caliente, mostró toda su indignación contra los árbitros y le metió a su ajustón a la Federación Peruana de Fútbol. ¡Guerrero explotó! ¡Estaba volando! Un poco indignado con el arbitraje. Este equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me metieron un codazo y fue gol de ellos. Luego me pisa, él no revisa el VAR. En realidad muy, muy caliente, muy injusto, muy injusto. Espero que la Federación tome cartas en el asunto con este árbitro. Estos chicos salen a golpear y no juegan al fútbol. ¡Ya, Pecapi! ¡Esto es fútbol! Y tú mejor que nadie lo sabes. Todos los defensores a los que enfrentes se jugarán su mundial frente a tu equipo. Y es parte del fútbol. Mejor disfruta del reconocimiento de los trujillanos, que a pesar del papelón que hiciste cuando no querías venir a la Vallejo, te muestran todo su cariño. ¡A celebrar, Paulín! ¡Y no seas orgulloso! ¡Métele una Yamaha a la Ana Paula para que vuelva a tu lado con tus cachorros! ¡Espera que mi tía Peta se regrese a Lima! ¡Porque si no! ¡Ay, mamacita! Beto, por favor, no seas terapeuta de pareja, porque tu consejo no es elindicado. ¡Oh, Dios mío! Que sí, son padres, efectivamente, que se encarguen, no se van a dejar de responsabilizar ni de darle amor. Pero no les pidas que le metan una Yamaha para que regresen, porque lo que menos deberían hacer es regresar. Ellos no, yo creo que están preparados. Que sí vuelvan. O sea, con el comportamiento que han visto, con los disparos que se han dado. Con esto yo, una pareja que te hace, que juntos hacen estos espectáculos públicos, para mí no va. Ya, pero yo te digo una cosa, tienes toda la razón, pero yo por mis hijos haría un intento. A la primera que se molestó y ahí acabó todo, tienes dos hijos. Yo por mis hijos me daría cuenta que tengo a una persona al lado, que nos potenciamos el peor de nuestros lados. Si yo soy engreído y ella es arrebatada, o ella es arrebatada y engreída y yo también soy los dos, y estamos todo el tiempo en este plan, y soy una persona pública, y valoro lo que quiero, y respeto lo que tengo, y quiero a mi hijo, ahora estamos empezando. Más tarde va a ser peor el carácter de cada uno. Nos acabamos de conocer y ya tenemos dos hijos, pero nos estamos dando cuenta cuáles son los límites o la ausencia de los límites. Entonces yo por mis hijos voy a volver. Pero no digo, a ver, tampoco, a ver. No, porque mis hijos no creo que quieran estar viendo y yo siento más consciente de eso. Tienes razón, pero tampoco no es que ni que Paolo le ha pegado y ya la ha sacado, la ha vuelto, o sea, algo que, algo de, a mí, yo también desde el principio he dicho a esta pareja, pero haría el intento, digo, haría el intento. De repente si ella se anima y viene a tu que... Terminan cada tres días, parecen la sacachaira y el Brian. Claro, pero no es que él es un abusador, ni ella le pega o se va. Pero, ah, ya, entonces las parejas solamente pueden terminar cuando terminen en golpe o cuando no. No, no hay compatibilidad, cuesta tanto llevarse bien, cuesta tanto manejar los mismos parámetros. Yo estoy de acuerdo con lo que acaban de tener hijos sin conocerse, por eso, por eso que lo intenten. Una, una intentada. Creo que vale la pena con dos hijos de por medio. Un intento que sea, creo. Creo que vale la pena mantener la paz y con el carácter de cada uno, cada vez que lo intentan y cada vez que fracasan, acumulan más, acumulan más rencor, acumulan... Porque es demasiado, es demasiado. Pero, Rodrigo, si gente sin hijos lo intentan... Pero por llevarse bien por el hijo, llevarse bien, pero no regresar. Hay relaciones de novios que intentan después de algo similar. Perdonar no es reconciliar. Tú puedes perdonar a alguien y puedes mantener una buena relación de padres y que tus hijos siempre los vean bien, siempre los vean compañeros y juntos para poder sacar el matrimonio adelante. Pero conciliar con una persona que no hace más que quitarte energía... ¿Pero quién quita a quién? ¿Quién quita a quién? Putua. Ya, pero por eso pues... No estoy diciendo quién tenga la culpa. Hay parejas que... Yo también creo que... Y hay gente que te marchita, hay gente que te quita energía y hay gente lejos. Estoy de acuerdo. Tanto como para trabajar, como para el amor, como para las amistades, como para los familiares. No estoy hablando solo de Ana Paula. Estoy de acuerdo, pero creo que cuando recién están formando una familia, porque recién, acaba de ser... Yo haría un intento, tanto él como ella. De repente una terapia de pareja, algo. Creo, intentaría. Y ya no funciona y tal, y no va para más ya. O sea, tampoco que se están tirando los zapatos encima. Ahora sí, y Monique, se agarren los zapatos que se lo quiten para los power legs. Mira, llegó carito, allá vamos. Como yo, como yo, que ya me lo quité. Que ya me lo quité para poder disfrutar de este productazo. Rodrigo, te cuento que activamos ya el mes de la mujer con una súper campaña que se llama Mujeres sin barreras. Y por eso es que les traemos productos que van a ayudarlas a que ustedes puedan engreírse, puedan quererse más, puedan disfrutar de una vida mucho más plena. ¿Por qué? Porque cuando tenemos adormecimiento en las piernas, dolor, la circulación se pone más pesada, nuestras piernas lo sienten. Se siente pesadez, hormigueo, dolor. Y esto impide que hagamos nuestras actividades de mejor manera. Por eso, usted lo único que va a hacer es colocar sus pies en esta plataforma y ya está. Lo que vamos a tener es un masaje vibratorio que te va a ayudar a activar la circulación, haciendo que tus piernas se sientan mucho más livianas, ágiles, sin dolor. Y que, por supuesto, también te ayuden a tonificar los músculos, si es que por alguna razón has estado mucho tiempo en sedentarismo. En lo que se va a traducir esto es en una mayor actividad, mucha mejor agilidad a la vez de realizar tus actividades. Y esta sensación es tan plena que la sientes desde los pies hasta las caderas. Es que ahí funciona todo, Carito. Ahí se ubica, por eso la reflexología es tan efectiva y te hace recuperar tanto de diferentes tipos de dolores. Así es. Ahí en la planta de los pies están todos y cada uno de los músculos de nuestro cuerpo. Exacto. Y terminaciones nerviosas importantes, ¿no? Entonces, obvio que al tocar ahí donde debe ser, se siente, te renueva. Exacto, porque justamente nosotros hemos colocado en esta parte de acá unos rodillos que están perfectamente ubicados en las terminaciones nerviosas de nuestros pies. Estas estimulan todo nuestro sistema por dentro, todos los órganos, y dándote un alivio completo para que ahora sí te sientas aliviado, más relajado. ¿Cuándo lo puedes utilizar? En cualquier momento en la comodidad de tu casa, no ocupa mucho espacio. ¿Indicado para qué? Para absolutamente todos. Y lo mejor es que con solo 10 minutos incluso yo te aconsejo que lo uses a la hora que te despiertas o incluso antes de dormir, porque este relax que te va a dar te va a ayudar incluso a inducirte el sueño. Por lo tanto, vas a tener un mayor descanso, vas a levantarte con mayor energía. Y en la mañana, ¿qué va a hacer? Te va a ayudar a activar las piernas para de esta manera también tener una mejor actividad durante todo el día. Es una maravilla. Además, para la gente que tiene una vida un poco más sedentaria, no necesariamente depende eso de la edad, sino de la cantidad de horas que pasamos en un puesto de trabajo, haciendo algo desde casa o en la oficina. Entonces, esa actividad también, cuando usas el powerlex, el sistema circulatorio, Garito, el sistema circulatorio, prevención de las varices. Así que, importantísimo también cuando pasas muchas horas sin actividades. ¿Quién es el tuyo? Sí, sí, sí. Coge tu teléfono y llámanos ahora al número que aparece en tu pantalla. Es el 203-4050. 203-4050 es el número que tienes que marcar ahora, porque para mis rodriguistas, solo para las próximas 50 llamadas, activamos Preciaso con descuentazo para ti. Así es, Preciaso con un súper descuento para las primeras rodriguistas que llamen en este momento, para que se lo lleven ya mismo. Pero, Rodrigo, eso no es todo. Aparte de tu descuento, te vas a poder llevar, mira este regalo completo. Descuentazo y regalazo para ti. Gold Care, los zapatos creados para ayudarte en tus años dorados. Zapatos que tienen cuatro capas de máxima seguridad y confort, que es ideal para hombres y para mujeres. Si tú sufres al encontrar un zapato adecuado por diferentes problemas que tienes en los pies, estos te van a ayudar. Y van de regalo por la compra de tu powerlex más tu descuento. Gracias, Carito. Ya sabes, 203-4050. Nos dices en dónde estás y nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality... Mejoramos tu vida. Gracias, Quality Produce. Y ahora, ya llegó, ya está aquí en nuestro show para hablar de toda esta controversia que ha ocasionado su participación y el sospechoso puntaje que le dieron nuestra gran y querida Lita Peso. ¡Bienvenida, Lita, y felicidades! ¡Felicidades! Para nosotros eres una ganadora, una trupadora, una talentosa. Tu casa siempre, Lita. Pasa, por favor. Gracias por invitarme. Junto a ti, no, gracias a ti por venir, Lita. Junto a ti, yo sé que tú eres muy profesional y no te gusta la guerra, ni lo bélico, ni entrar en controversias. Pero estamos indignados, Lita. Estamos indignados. No solo nosotros. Estamos indignados todos. Estamos indignados todos con lo que te han hecho. Para muchos te han robado la gaviota. Y si no estamos diciendo que pueden haber otros que no lo han hecho bien, sino que... Y porque seamos peruanos. Porque también, ah, claro, los chauvinistas, como es Perú, como es peruano, quieren que ganen y no saben malos perdedores. No. No pasa por ahí. No vamos a entrar en ese tipo de controversia. Tú eres una persona a la que le han dado el puntaje más alto hace 24 horas. Dos días, ¿no? No, hacía 48 horas. No, durante dos días. Ay, 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 eso. También, 48 horas. También, 48 horas. Por donde lo mires, por donde lo mires, con 24, con 48, no nos abrochan los números, ni el criterio, cuando se trata de la misma canción y la misma letra. Mira. Saludes de Chile. Eres la gran ganadora de... Oh, gracias, amigos. Gracias por sus votos. ¡México! ¡Con la canción, el maestro! Lita Peso ya está en Perú. A pesar de no traer la gaviota de plata, todos sabemos que fue la ganadora. Hasta los propios chilenos. Me siento estafado en mi propio país. Te conocí en este concurso y no sabes las emociones que me hicieron sentir en cada una de tus presentaciones. Festival de Viña no se juega con los sueños de nadie. Gracias, Lita Peso, por enseñar a todo un país cómo se juega limpio. Ay, Lita, como chilena estoy muy avergonzada de este festival y su organización. El robo es evidente. Lita querida, no puedo más que pedir perdón por mi Chile. No entendemos nada. Siendo chilena me da vergüenza, le robaron la gaviota Perú y justicia. Lita Peso, todo el público chileno te admiramos. Fuiste y serás la mejor. El mexicano Eddie Valenzuela se llevó la gaviota de plata en Viña del Mar y el premio de 28 mil dólares, aun cuando en ninguna de las dos galas anteriores superó a Lita. Sorpresivamente en la final, ganó, dejando a Lita en tercer lugar con 2.7 de puntuación. Eddie nunca pasó los seis puntos, pero como todo sale a la luz, se supo que ese mexicano tendría el respaldo del sello discográfico One Life Music, cuya cabeza es José Luis de Roma, integrante del dúo Río Roma y socio de la importante disquera que ve los intereses de artistas como Manuel Turizo o María Becerra, quienes no solo se presentaron en Viña, sino también fueron jurados. Felicidades al mejor equipo del mundo, One Life Music, oficial, los que siempre nos cubren las espaldas a mi socio y hermano, José Luis Roma y a mí. Felicidades y millón de gracias a nuestra familia. Music México. Yuri ha sido jurado en Viña del Mar y en 2019 reveló que se hace consejería entre los jurados para elegir qué país será el ganador de la competencia. Cuando se hizo una consejería general de por quién íbamos a votar, se puede decir que una persona nada más votó por ese país, no voy a decir quién, una persona de todos los jueces votado por ese país. Y en unanimidad todos, y quiero que sepan que el mero mero del jurado se llama señor Gatica. Humberto Gatica, el señor ha trabajado con Celine Dion, ha trabajado con Michael Jackson, ha trabajado con los mejores del mundo. Él sabe de música. Y él fue una de las personas que dijo, ella es. Si la cosa es así, entonces, ¿cómo es que los jurados dan su votación en vivo? No encuentro ninguna diferencia como para que de repente al jurado ya no le guste la canción, que tuvo una muy buena puntuación, que ha pasado para que en esta final ya al jurado no le guste la canción, o sea, que alguien me lo explique. El mexicano se sorprendió cuando ganó. Y su cara lo dijo todo. Lo dijo todo, pero hay algo, puede ser que él no sepa que el premio se lo compraron, porque hay managers que hacen eso ahorita. ¿Acaso las disqueras tienen tanto peso en el festival como para decidir a un ganador? Difícil de creer que sea así. Tú ganaste, Lita Luchadora. Viniste a enseñarles mucho. Chile te ama. Te robaron el primer lugar. Saludos desde Ciudad de México. Vita, en nombre de toda la gente de Chile, expreso mil perdón por lo que hizo el jurado. Quiero decirte y a los que leen que no somos culpables del robo de unos poquitos compatriotas, miembros del jurado. Usted es la ganadora indiscutida. Tienes una voz maravillosa y tu canción Luchadora fue la mejor. Mucho éxito te deseamos desde Chile. Vita aún no tiene un sello discográfico que la represente, a diferencia del mexicano. Y eso genera suspicacias. Pero a veces perdiendo, también se gana. Y Lita lo sabe. Muchas gracias, Viña del Mar, por estos días maravillosos, llenos de experiencias increíbles. Gracias a toda la producción, mis compañeros de competencia, músicos, bailarines, equipo técnico, por sus atenciones y su amabilidad. Ha sido lindo conocerlos y aprender de cada uno de ustedes. Los llevo conmigo en el corazón. Muchas gracias también a todo el pueblo chileno por sus aplausos, las muestras de cariño y por abrir las puertas de su país y su corazón a mis compatriotas que luchan día a día por buscar nuevas oportunidades como todos. Luchadora, como siempre, que le gusta decir lo que piensa y que mira de frente. Luchadora, que sabe todo lo que cuesta, todo lo que llora. Luchadora, que lleva puro sentimiento aquí bajo la piel. Luchadora, que lo piensa. Estoy alucinando. Y este aplauso de la Quinta Vergara. Ahora vamos con Lita, pero ha llegado el momento de un corte, pero no de ir a la publicidad, sino de un corte perfecto, con las tijeras Vinifan. Viene de una gran variedad de presentaciones, las clásicas para zurdos, con rebote, para kinder, para oficina y hasta con diseños de animalitos. Son lindas, mira, todas con cuchillas de acero inoxidable y eso es utilidad. Eso es un buen corte, ya lo sabes. Cuando de tijeras se trata, fan de lo útil. Fan de Vinifan. Que tu lista siempre sea naranja. Gracias, Vinifan. Vamos con Lita, que ya está con nosotros aquí en el show. Lita, después de haber visto, bueno, todas estas irregularidades y además me pasan esta data adicional que dice que Eddie Valenzuela, el cantante mexicano que sorpresivamente, bueno, te ganó, trabaja en la Casa Discográfica de Río Roma y también en Sony, donde trabajan Río Roma y también Turizo y María Becerra, jurados de Viña del Mar. Claro. Entonces... ¿Tú sabías esta información? No, desconocía totalmente. Igual yo creo que lo más importante para mí ha sido la exposición. Claro que sí. La exposición y el antes y después de mi carrera, yo agradezco, lo que sí me consta es que la producción, todo el equipo ha sido muy lindo conmigo, con todos mis compañeros, no ha habido ninguna diferencia, todos los números que hemos hecho en todos sus días de presentación ha sido para dar al público un show de calidad y creo que eso es lo más importante. Claro, pero Lita, fuera de lo que tú estás diciendo que es válido y qué bueno que lo tomes así, es una competencia, o sea, en el sentido de que va la gente... La gente va a traer la gaviota. ...de recibir la gaviota. Entonces, de parte de tu entorno, de tu producción, ¿nadie se ha acercado a quejarse? No, es porque, bueno, yo cuando bajé del escenario, yo no había escuchado las puntuaciones que habían dado. Ok, hasta ahí tú lo sabías. Sí, yo estaba como que en un momento bastante... Tú dijiste, de repente, pues, yo saqué 6.1 y él 6.3. Claro, entonces no sabía yo en realidad cuánto había dado el voto de público, porque aparte yo no veo bien. Ya. Entonces, escuchaba, entonces, cuando bajo, mi productor me recibe y dice, tranquila, no, estoy tranquila, gracias a Dios, creo que todos estos años de experiencia me ha llevado a tomar las cosas buenas y malas de una manera bastante responsable, bastante consciente y madura. Entonces, cuando ya bajé al camerino, me dijeron... Ahí empezaron los rumores, los escutilleos, el chisme. Claro, me dijeron, es que es 2.7, me dijeron. Claro. Ah, fue mi puntaje, 2.7. Dije, ah, bueno, pues era el criterio del... Pero venías de ser la más votada. Con la misma canción, el mismo jurado. Por eso te digo, no sería problema si hubiera quedado, no sé, la final, 5-9 a 6-1. Claro, ya te ganaron. Pero ¿cómo te van a poner ese puntaje paupérrimo? Para que el promedio tiene que ser muy bajo para que el promedio no la haga nada. Claro, como la misma canción que ha sido la favorita antes de ayer. El mismo jurado, no es que cambiaron de jurado. ¿Eso no te pareció raro? O sea, ¿qué hice hoy? ¿Desafiné? Sí, eso es lo... ¿Me olvidé la letra? ¿Me traicionaron? No, tampoco. Eso es lo primero que hice. Es pedir un celular y ver mi participación. Yo hubiera sido muy consciente si hubiera salido, no sé, un... Hubiera tenido falencias, que muchas veces por los nervios también hay. Y entonces dije, bueno, muy al margen de eso, creo que estoy tranquila por lo que di en el escenario. El corazón que di, el compromiso que yo tenía desde un principio de llegar a una final. Y gracias a Dios el público ha estado apoyándome hasta el último momento. Los concursos son muy inciertos muchas veces. Pero yo creo que mi mayor premio ha sido el respaldo que he tenido del público peruano, del público chileno también. Chileno también. Y de personas... El chileno también, pues mira los mensajes que escribían todos. O sea, porque valoran tu talento, ¿no? O sea, no es algo que se puede ocultar además. O sea, lo que tú hacías en el escenario y comparado con los demás, por eso te digo, no se trata de que somos peruanos y tú eres peruana. Eras notoriamente la mejor. Entonces, me llama la atención, como el mismo jurado. Y jurado que antes se calificó bastante alto. Y como estamos conversando, no puede ser que ¡boom! Te desinfles de esa manera. Cambió así abruptamente de una cosa a otra. Ni Bope se atreve a tanto. No sé. La verdad es que yo lo tomo... ¿Cómo te explicas eso? Yo la verdad, Rodrigo, lo tomo con mucho agradecimiento. Yo volteo la página para escribir nuevas aventuras, nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Yo creo que la experiencia, el aprendizaje que me llevo de mis compañeros, del público que me ha tratado muy bonito, de la producción, creo que eso para mí es más importante. Me llevo a lo bueno. ¿Y te han salido presentaciones en Chile? ¿Tienes contactos ya para hacer más giras o algo por el tiempo? Sí, gracias a Dios. Hay muchos proyectos que se vienen. Mucha música también. Pienso hacer muchas giras aquí, en otros países, y cerrar con un show grande que ya vengo pensando desde hace mucho tiempo. Y espero que próximamente se haga realidad. Estaba haciendo conciertos en teatros, que ya están en mis plataformas musicales, también lo pueden ver. Y ahora queremos como que subir un poquito más el... La cantidad. Claro, la cantidad, el aforo, el espectáculo también, que es importante. ¿Cuántos años ya tienes, Lita? 24. ¿24 ya tienes, Lita? ¿Por qué no dices eso? Es que es nuestra hija. 24. Bueno, podría ser que empezamos rápido. 24 podría. Pero ella así como lo ha dicho, ¿no? 24, que ya le pesa a los 24. Ya se sienten los años. Claro, pero es que sí, nosotros ya tenemos 15 acá, antes de haber conocido hace 10, claro, tenías 14. 10 años, 10 años. Esta semana cumplimos 15 en la semana de aniversario, y tú me haces acordar con la cantidad de años que... Claro. Lita, ¿ya tienes 24? 24 años. Increíble. Claro, yo también tenía 34 cuando te conocí. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Pero sigues igualito. Ay, gracias, Lita. Ya sé lo que puede. Ya sé lo mejor que se puede. Pero vamos con una recomendación, vamos para allá, con una recomendación para ti. Ahora seguimos, Lita. ¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo lo dijo? 24. ¿Es qué? Bueno, estamos a puertas de un nuevo año escolar, y Foot Gloos tiene lo mejor en zapatillas y calzados de cuero desde 89 soles con 90, y accesorios con los personajes que son los favoritos de tus hijos. Así es, mochilas, loncheras y cartucheras desde 39 soles con 90 para iniciar el año escolar con todos. Me encanta Foot Gloos, no solo por sus calzados, sino que con su campaña escolar están comprometidos a crear conciencia contra el bullying, realizando diferentes actividades con la ONG Cambiando Vidas en varios colegios de Lima. Este Regresa Clases da un paso adelante contra el bullying con Foot Gloos. Más juego, menos bullying. Gracias, Foot Gloos. Volvemos en 4 minutos con 20. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la una y cincuenta, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por las familias peruanas por más de 15 años. Amor y fuego. A las cuatro y diez, juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión, tu mejor compra. A las cinco y diez, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado. Willax lo tiene todo. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávarri y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de las ocho, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leida entrevista. Minutos antes de las nueve, lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las diez, irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. Este viernes, Doctor Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta. Con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Doctor Borda, Este viernes a las diez y treinta de la mañana. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la una y cincuenta, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por las familias peruanas por más de quince años. Amor y fuego. A las cuatro y diez, juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión, tu mejor compra. A las cinco y diez, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos. Distintos puntos de vista. Minutos antes de las ocho, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leida entrevista. Minutos antes de las nueve, lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las diez, irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. Este viernes, Doctor Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta. Con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Doctor Borda. Este viernes a las diez y treinta de la mañana. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional. Te gustan los videojuegos y pasas diariamente muchas horas en el Roblox, Minecraft, Valorant y estás pegado a tu smartphone en Instagram, TikTok y Facebook. Entonces, estás expuesto a las molestias en los ojos, como la irritación, ojos rojos e inflamación. El nuevo Florile Smart Gamer te trae la solución en esta vuelta al colegio. Desaparece el ojo rojo e irritación producido por las pantallas de tu smartphone, tablet o laptop. Florile Smart Gamer es para ti. Pídelo en tu farmacia preferida. Gracias Florile Smart Gamer. Y ahora, directamente de la Quinta Vergara a nuestro show con ese tema que para nosotros y ya también para el jurado la convirtió en la favorita. Lita Peso nos canta, luchadora. Gracias. Luchadora. Luchadora que lleva puro sentimiento aquí bajo la piel. Luchadora que no miente, que lleva la cabeza alta, que mira de frente. Luchadora que...